Bueno, pues buenos días, noches, tardes, madrugadas. Como ya sabéis que aquí no mentimos, niños, niñas, niñes. Hoy es domingo, día de la mañana. Para que veáis que tenemos claritas y tal. No salimos mucho. Pero estamos grabando un domingo por la mañana. Este va a ser el que en principio creemos último abogado del diablo. A no ser que alguien que quiera defender las versiones más oficialistas se decida venir. Ya sabéis que hemos invitado a varias personas a que nos defiendan la sentencia, nos defiendan la historia que se nos ha contado durante todos estos años. Y de momento, yo no pierdo la esperanza, pero de momento no ha contestado nadie. Por lo tanto, si aparece alguien, haremos un último abogado del diablo. Pero ya os digo yo que está complicado el tema, no lo creo yo que... Y para acabar, hemos contactado con Lorenzo Ramírez. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en el Día de la Madre, además. Estamos aquí domingo por la mañana, Día de la Madre. No salimos, pero trabajamos por la noche. Yo pensaba que yo ayer había acabado tarde, pero por lo que me has comentado antes fuera de mi casa, bueno... Y alguno ha acabado más tarde todavía. Hemos acabado más tarde aún trabajando y nada, encantado de estar aquí. No sabía que era el último. Un gran honor, de verdad, porque me gustó mucho, ¿no? Bueno, tanto como habéis planteado todo el enfoque, el documental, lo he comentado tanto en los programas en los que participo como en las redes sociales. Me parece que habéis hecho un trabajo encomiable. Yo tengo descargado, como lo empaño, en alta calidad esos documentales, por si en el futuro dejan de estar disponibles. A todo el mundo se los recomiendo. Y luego las entrevistas, ¿no? Sobre todo por la entrevista que hicisteis al... Todas son destacables, pero la que hicisteis al perito, que participó en la famosa pericial, bueno, es indudable. A mí me ha servido también, y os agradezco también públicamente, lo hice en su momento, para hacer el especial del 11M que hicimos en el canal de César Vidal. Y bueno, pues también me está sirviendo ahora para investigar muchos temas y poner negro sobre blanco. Porque vosotros hacéis una cosa que es fundamental y es poder sintetizar y centrarse en las ideas que consideráis vosotros ser más relevantes, coincido prácticamente en todas. Y evitáis que haya un... que se disperse el mensaje, ¿no? Que quizás es el mayor problema que tiene esto. Sobre todo para la gente nueva, porque los que ya llevamos mucho tiempo en esto, pues conocemos muchos vericuetos. Siempre nos sorprende alguna cosa, vemos alguna entrevista, vemos alguna declaración que nos aporta alguna clave nueva, lo cual es un problema. Porque, sobre todo si tenemos ya algún tipo de organización teórica en torno al atentado, de repente dices, ahí va, esto me vuelve loco, el atentado este tiene un problema. Yo creo que buena parte de las pruebas, hoy vamos a hablar de ello, ¿no? De esas pruebas falsas y de toda esa investigación, tanto de la instrucción como luego de lo que sucede en el juicio, está orientado a generar más confusión. De tal manera que cuanto más te metas, menos sepas. Que esa es un poco la gran clave, ¿no? Y desde ese punto de vista, el atentado es un absoluto éxito. Más allá del componente político, para poder desbrozarlo es muy complicado. Y todo aquel que tenga una teoría única y que no se salga de ella, yo creo que es porque realmente no ha investigado y no ha profundizado suficiente. O porque tiene un problema cognitivo, voluntario, de decir, no, es que esto como no cuadra con mi tesis, yo no lo adapto, ¿no? Por eso me gusta mucho el abogado del diablo, porque tú lo que haces precisamente es eso, ¿no? No, no, voy a meter el dedo en el ojo, este hecho no cuadra con tu teoría y por eso es difícil tener una teoría única, ¿no? Aunque todos aspiramos a ello, aunque unos lo confiesen más que otros, ¿no? Porque al final tener una teoría que cuadre es acercarse en teoría un poco más a la verdad, ¿no? Nunca me acuerdo. Ya sabes que yo soy bastante pesimista en este sentido. Yo creo que va a ser muy complicado que podamos atar todas las piezas del puzzle, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría contar un poco cómo hemos llegado a contactar nosotros dos o cómo hemos llegado a contactarte en la etnota con Lorenzo. Yo estaba un día en el cine, me parece que estaba en el cine con el niño, no sé, estaba con el niño en un centro comercial de por aquí y me llama alguien y me dice, chacho, chacho, ¿por qué estáis saliendo donde el César Vidal, tronco? Y él dice, no sé, no sé, que lo pongas, que lo pongas. Me cojo, busco el programa de César Vidal y ahí estaba este hombre, Lorenzo Ramírez, joder, haciéndonos un resumen un poco del este que había encontrado el documental y nos estaba... Bueno, sería un subidón de visitas y como siempre, ¿no? Cada vez que pasa una cosa de estas. Pero no nos dijo nada, no nos llamó, no nos dijo nada. Pum, ahí llegó un día donde el César y dijo, ¡pum! Y ahí quedó, ¿sabes? Y a mí me gustaría explicar un poco antes de empezar con el lío, explicar quién es Lorenzora. Mire, seguro que muchos de los que estáis por aquí ya le conocéis, pero este señor que, como diría García, es talludito, talludito, lleva... Bueno, lo primero... Es que hay que destacarlo, que te toman mucho el pelo. Yo soy mayor que tú, o sea, lo del pelo blanco no es una casualidad. Pero te mantienes muy bien, no te creas. Eres periodista, que no se asuste nadie. Me parece que es el primer periodista que viene a los abogados. Un renegado. Y yo siempre te asocio con César Vidal, obviamente son tus últimos tiempos donde has estado, pero yo os veo unos buscavidas totales, desde un buen sentido de la palabra. El llegar y que a César Vidal que le han vetado, o sea, está prácticamente desterrado. Está allí, ¿no? Cidiado dice él, pero sí, desterrado. Está desterrado, ¿no? Y me gusta, ¿no? Porque es la cosa de tenerte que buscar la vida pues para seguir haciendo lo que te gusta, para seguir desempeñando tu oficio y sobre todo sin dejarse pisar, sin dejarse que tus valores se pierdan, ¿no? Estoy acertado en la aproximación. Sí, bueno, es una reinvención absoluta. En el caso de César, además, bueno, es muy amigo mío desde hace muchos años, él tiene complicaciones para configurar una impresora. Entonces, montar un canal online prácticamente de cero estando en otro país, es verdad que al final Isaac Jiménez, que es nuestro maestro de ceremonias y el que está ahí en la maquinaria, pues al final hace buena parte del trabajo, pero César se ha reinventado, ahora es prácticamente autónomo en todo lo que tiene que ver con la tecnología y cuando monta el programa, cuando monta La Voz hace ya siete, ocho años, pues al principio era complicado, ¿no? Y montar una plataforma de crowdfunding, que es como se financia el programa desde el primer momento, pues fue muy difícil, sobre todo los primeros años fue muy complicado, pero conseguir un modelo al final que hace que no dependas de publicidad, con lo cual eres totalmente libre cuando hablas. Esa es la gran ventaja. Yo que me he dedicado siempre al periodismo económico, el tema geopolítico, a raíz de la 11M siempre estuve muy cerca, pero sobre todo en los últimos años cuando lo he desarrollado, es más sencillo. Yo te puedes hablar de geopolítica y realmente pues no vas a tener muchos problemas en el 11M es otra cosa, luego hablaremos un poco de las presiones también con respecto a este caso, pero en el momento en el que hablas de empresas o en el momento en el que hablas de grandes tótems financiadores, pues evidentemente si te columpias la mínima pues te quedas sin financiación. Eso nos ha permitido ser honestos, que es lo que vendemos, la honestidad, nosotros somos honestos, lo que ve la gente es lo que hay, te puede gustar más o menos, nos equivocamos más o menos, evidentemente esto es así, pero yo creo que es un poco el secreto de que la gente al final haya tenido recepción. Yo creo que el periodismo al final es eso, es el intentar buscar la verdad de forma honesta, lograr la objetividad es imposible, el que lo vende te está engañando. En el análisis, todos los análisis son parciales y se trata de tener la mayor parte de análisis sobre la mesa con hechos fundados, evidentemente, y que se diferencie muy bien cuando ya no se está dando información, sino cuando se está opinando. Esa es un poco la idea. Era lo que era antes, ¿no? Creo. Claro, el problema es que la... Yo recuerdo eso. La empresa periodística, por definición, no puede ser independiente, por definición. Entonces, es algo que en la facultad nos enseñaban mucho, el diseño de la empresa periodística, pero en el momento en el que el dinero te viene de un tercero y ese tercero, poco a poco, cada vez son menos terceros y se van estableciendo una serie de oligarquías. Ahora mismo vivimos en una plutocracia clara, con una unión de Estado, grandes empresas. A partir de ese momento, en el momento en el que te salgas del carril, pues evidentemente pierdes financiación. Personalmente, salí de ese sistema antes de que me echaran del sistema y eso nos ha permitido reinventarnos, pero yo he dejado el periodismo en varias ocasiones, he estado trabajando en compañías de seguros, bastante asqueado de todo esto y cuando César me llamó otra vez y me dice, porque él me dijo, cuando pueda pagarte, te llamaré, si no, no te voy a llamar, pues ya cuando ya el programa tenía una cierta financiación, pues empezamos a trabajar y bueno, pues aquí estamos, darle las gracias a todo el mundo que nos apoya y a todos los colaboradores también con los que he estado trabajando estos años que la verdad me quito el sombrero. Dinos si quieres porque estás en la plataforma propia de César Vidal, ¿no? Sí, nosotros hacemos un programa en abierto de radio, un podcast, nosotros hacíamos un programa ya de radio hace muchos años y ahora lo hacemos en podcast, en abierto, en cesarvidal.fm te puedes descargar los podcasts y luego estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple, YouTube, cuando no nos echa, etcétera, porque en YouTube nos echan de forma periódica, nosotros nos sacan nuestra tarjeta amarilla, aprovechamos la semana para contaros más cosas porque como sabemos que ya estamos expulsados, no nos pueden echar otra vez y entonces luego volvemos, ¿no? Y luego prácticamente en todas las plataformas y luego tenemos un canal que se llama cesarvidal.tv y ahí hacemos, en concreto yo hago un programa con César los sábados que se llama El Gran Reseteo en el que analizamos un poco más las funciones desde un punto de vista más geopolítico y ese canal sí que es para suscriptores y con eso pues conseguimos también completar un poco la financiación para poder, sobre todo, el alquiler de servidores, el hosting y todas estas cosas. Porque esto cuesta dinero, esto cuesta dinero. Cuesta dinero y sobre todo si tienes ataques continuos de gente que quiere que dejes de hablar te cuesta más dinero porque tienes que tener prácticamente unas infraestructuras que alguno diría que son parecidas a las del Ministerio de Hacienda, realmente es complicado, tenemos que tener servidores en varios países por si algún gobierno le da por cerrarnos y bueno, pues todo esto es un gran mundo que nos permite pues seguir haciendo nuestro trabajo sobre todo, insisto, gracias a las aportaciones de la gente, estamos pasando la gorra literalmente, pasar la gorra, lo único que en lugar de pasarla después la pasamos antes, ¿no? Sí, mira, decías antes que yo me he acostado más tarde, estábamos ayer donde, o sea, hicimos el sábado por la noche una tertulia con Marenas en su canal y hablábamos un poquito de estas cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho el poder poner ejemplos como el vuestro o como el nuestro que de la nada, de la nada, de la más absoluta nada se pueden crear cosas y siempre nosotros intentamos animar a la gente para que haga cosas porque es la única manera de... Pero sobre todo porque hay demanda, aquí la cuestión es, bueno, ¿realmente hay demanda? Pues sí, porque si los medios de información tradicionales han dejado de cumplir con su función, esa función es necesario que se cumpla y al final en esto sí que hay una intervención de mercado si queremos decirlo así o una intervención en la cual pues la demanda va a ir buscando ese tipo de información y por eso la gente está ávida de información. Esto hace que también haya muchos oportunistas que se aprovechen y que se estén vendiendo burras y vendiendo motos de todo tipo que la gente desinformada pues al final las acaba comprando. Burras que en buena medida también son patrocinadas y promocionadas por los mismos servicios de inteligencia que facilitan la información a los medios de comunicación tradicionales para mantener a la gente siempre en dos bandos. El oficialista... La famosa desinformación, ¿verdad? Sí, el oficialista y el negocio... Sí, sí, es real, es real y se diseña en grupos de estudio en think tanks cuando uno analiza determinadas informaciones alternativas se da cuenta de que todas salen de las mismas terminales normalmente siempre suelen salir de los mismos blogueros de los mismos ex agentes de inteligencia me hace mucha gracia a mí eso ex agente de inteligencia como si alguien dejara de ser agente de inteligencia en algún momento ¿verdad? Y eso es de todos los países anglosajones, rusos, chinos de todo tipo ¿no? y los que estamos acostumbrados a vivir con ello pues lo sabemos yo los programas los suelo contar porque sé que a la gente también le interesa y es bueno que la gente sepa al final un poco la intrahistoria de todo esto con ciertos límites también ¿no? porque de verdad si no se asustarían y alguno a lo mejor pues salía a la calle con un palo la cara B de explicar estas cosas es que mucha gente vendrá y te dirá es que tú eres disidencia control claro efectivamente a nosotros ya ves a nosotros a mí a un pintor que es que yo me gano la vida pintando me van a decir que es que a mí me han dicho que me han llegado a decir que me pagaba Aznar y me pagaba CDI el Yunque ojo que soy algo tengo no sé al final cómo va lo del Yunque pero igual va con mandiles o algo también el Yunque va con metralleta y acento mexicano y acento mexicano bueno pues que también son de Yunque entonces dices joder bueno aquí tienes aún el lunes el lunes te doy la jirafa me elijas un par de pisos mientras yo hago mis cositas del Yunque y tal yo todavía estoy esperando la transferencia del cheque de Putin que no llega no llega y estoy a ver si me compro un ordenador nuevo y estoy a ver si eres de la parte de Bizum Boscú entonces fíjate que he hecho alguna colaboración con RT alguna entrevista para cuestiones muy puntuales de noticias puras y duras por ejemplo el tema de los Leopard famosos españoles que mandamos a Ucrania que es un tema que he conocido de cerca porque tengo fuentes dentro de la propia empresa que ha hecho el mantenimiento y yo les decía bueno yo soy periodista hago una colaboración con ustedes pero la tengo que cobrar y me decían no es que no te podemos pagar digo si la gente supiera es que yo le estoy cuyendo el dinero a los rusos y no me lo dan fíjate como es la cosa pero bueno en otras épocas del mundo nos pagaban nada en otras épocas Esperanza Aguirre bueno está bien depende de lo que digas te paga uno u otro bueno vamos si quieres vamos entrando en materia en estas entrevistas siempre le pregunto yo al invitado que cómo le da por meterse en un berenjaral como este en tu caso no es extraño porque te dedicabas a ello eres periodista en aquella época ya eras periodista y andabas en medios que sí estaban dando la batalla ¿dónde te pilla Tiel 11M? ¿dónde estás trabajando? y porque claro tú te dedicas más al periodismo económico yo no sé si por aquella época ya estabas enfocado sí yo prácticamente desde el inicio me dedicaba al periodismo económico pero en aquella época estaba prácticamente empezando yo trabajaba en una agencia de noticias se llama la agencia Servimedia la gente conoce las dos grandes que son F Europa Press hay una tercera Servimedia del grupo 11 que se dedica más a cuestiones sociales yo estaba en el ámbito de la política y de la economía y yo aquella mañana pues iba por Castellana en mi coche a trabajar como todas las mañanas además siempre entrábamos muy prontito me coge el atentado en el coche y voy y voy directamente allí intento acercarme lo máximo posible porque yo trabajaba en Martínez Campos con lo cual pues lo único que tenía que hacer era seguir Castellana prácticamente hasta llegar a Tocha evidentemente no puedo llegar dejo el coche allí en medio de la carretera me bajo ya el olor me tira de espaldas me habían pasado unos 10-15 minutos yo creo desde la explosión famosas de la gente arrancando los bancos para ir sacando heridos como si fueran en camillas bueno yo prácticamente en estado de shock yo era muy joven yo nací en el 76 con lo cual pues tenía muy poquitos años en aquella época y lo que hago básicamente me llaman de la agencia me dicen si podía tener acceso un poquito más cerca y enseguida la policía me echa directamente en cuanto a que estaba por allí intentando los móviles no eran como ahora no se podía grabar sino pues hubiera grabado imágenes pero no hubo posibilidad cojo el coche me vuelvo y entonces empezamos a trabajar enseguida la agencia pues imagínate una agencia de noticias con el mayor atentado a la historia pues todo era trabajo llega un momento en el que ya dejamos de hacer información y lo que me dedico prácticamente solo es a recoger llamadas de gente que preguntaba si sus familiares estaban vivos o muertos esto es algo que en el punto de vista periodístico a lo mejor la gente no conoce pero llega un momento en el que la gente pues llama a los hospitales llama y al final pues se pone a llamar a periodistas entonces claro teníamos el teléfono colapsado intenté hacer algún tipo de labor pues de intermediación para poder conseguir pues saber si había algún tipo de listado en los hospitales todo era un absoluto caos y al final pues era un poco un tema psicológico ¿no? estás hablando con gente que no sabe realmente si sus familiares están muertos o no con las máximas posibilidades de que estén muertos porque evidentemente esto era así que ya noche llego a mi casa ya un momento que trasciende a tu trabajo o sea ya no estás haciendo otras cosas yo analizándolo después yo estaba en estado de shock porque yo todo eso lo hice con cierta normalidad luego llego a casa me ducho y me pongo a llorar pero totalmente ¿no? me pongo a llorar me pongo a llorar y luego a partir de ahí pues lo empecé a ver un poco todo desde fuera todas las informaciones primeras que apuntan al tema de ETA luego la deriva islamista las manifestaciones con la sede del Partido Popular luego al poco tiempo empiezo a trabajar en expansión me dedico exclusivamente al área económica ahí abandono un poco el tema cuando sobre todo durante la primera parte de la instrucción y luego ya en 2007 pues casi meses antes del juicio entro a trabajar en libertad digital y entonces claro ahí ya era 11M prácticamente todo conozco a Luis a Luis del Pino empiezo a colaborar con él en muchos programas y bueno pues empiezo a tener acceso a mucha gente a Carlos Sánchez de Roda no se acordará de mí pero yo sí me acuerdo de él porque en aquella época le vi mucho Carlos se acuerda de todo es una máquina es una claro como allí en libertad digital con el tema de los trenes dábamos mucho la barrila y pues entonces a partir de ahí y luego ya empiezo a hacer colaboraciones con Veo y entonces ya pues conozco a Fernando conozco a Fernando Mújica participo en alguna de las tertulias del 11M en el labor de edición y realización no dentro sino documentación y entonces a partir de ahí pues tengo un conocimiento yo en la sentencia me pilla en un medio de reciente creación que luego un medio web en el que estuve muy poco tiempo donde estaba conversiendo la fuente que había estado en el diario El País y que ellos eran muy muy propios evidentemente de la versión oficial nunca me olvidaré cuando se lee la sentencia estábamos todos sentados y cuando el juez de Comer del Mudez termina se ponen a aplaudir y yo nunca entendí muy bien aquello digo hombre para aplaudir no es esto es como lo de la fiesta esa que hicieron todos que el juez de Comer del Mudez se borró que al final acabó Olga Sánchez bailando sevillana después del juicio o como yo ahí yo creo que el paradigma es la noche electoral cuando la alegría del Partido Socialista cuando gana que yo entiendo que tienes que estar alegre y tal pero es que 72 horas antes o sea o el día antes habías enterrado a 200 personas muertas fallecidas por un atentado el paradigma es ese pero sí seguramente hubo otros sitios con menos cámaras que lo pudieran captar que también hubo felicidad por una sentencia que realmente tampoco era para aplaudir luego hablamos un poco de ello si quieres pero para terminar un poco el recorrido para que vea un poco la gente a partir de ese momento pues yo ya me empiezo a leer todo lo que se podía leer sobre el asunto gracias a los peones negros tengo acceso al sumario que era algo que yo había estado buscando durante mucho tiempo a los peones negros no les puedo dar más gracias no me he puesto nunca en contacto con ellos antes lo mencionabas igual que no me puse con vosotros yo soy muy ratita de biblioteca aunque no lo parezca a lo mejor por la forma que tengo de ser pero desde el principio recibí tanta me di cuenta de que había tantos elementos ahí de presión y de desinformación que preferí primero tener yo acceso a la documentación porque es la única manera de que luego pues puedas evitar ciertas intoxicaciones porque claro si no conoces el sumario si no conoces evidentemente no lo conozco como un abogado son muchos tomos pero yo creo que es lo relevante sí y entonces tengo acceso a esa información gracias a la base documental de peones negros porque lo que es inaudito es que el estado español no tenga esa documentación para que los propios periodistas podamos saber cómo no puede haber un fondo documental con el juicio del 11M clasificado transcrito con un buscador en tiempo real y que lo tengan que hacer una asociación de ciudadanos particular eso es inaudito eso muestra hasta qué punto no hay ningún tipo de interés en que se resuelva esto yo animo a todos los que nos están viendo por si no lo saben que en el fondo documental de peones negros todo esto se puede descargar y que lo descarguen porque un día desaparecerá y cuando desaparezca olvídense de poder encontrar algún tipo de soporte documental sobre todo esto entonces les quiero dar las gracias a partir de ello yo empiezo a trabajar en todo esto y luego pues posteriormente en los programas que ha ido haciendo con César Vidal al empezar a hablar de geopolítica y salirme un poco del tema económico pues empiezo a ponerlo sobre la mesa y bueno pues ahora estoy preparando un libro que espero que salga dentro de unos meses sobre el 11M del cual bueno pues en buena medida también me ha servido buena parte del trabajo que habéis hecho vosotros porque me ha servido también para refrescar algunas ideas viejas para modificar algunas que tenía y sobre todo para encontrar nuevas vías que esto es un problema encontrar nuevas vías de investigación porque te descuadra completamente y te obliga básicamente a volver a empezar yo tengo un montón de cuadernos aquí empezados y que he tenido que volver a empezar y a empezar porque realmente uno intenta seguir un hilo conductor y es muy complicado de hacerlo por eso este programa es tan difícil el que haces tú bueno intentamos sabemos que no vamos a llegar a la verdad aunque es el objetivo final pero sabemos lo complicado que es antes hablábamos fuera de cámara antes de empezar joder es que está diseñado para que no podamos llegar a la verdad está el sumario o sea el mero hecho de que sea un sumario de 100.000 páginas o sea es muy importante lo que has dicho entrad en Peones Negros en su fondo documental lo buscáis es muy fácil acceso descargaroslo todo y echar una tarde que tengáis que no hacéis nada pues le echas una tarde y empiezas a pinchar empiezan a pinchar cosas que hay sobre todo en el sumario y te vas a dar cuenta que dices bueno y esto por qué está aquí y esto para qué lo meten y esto qué tiene que ver cosas muy relevantes que prácticamente no aparecen en informaciones periodísticas y que prácticamente no se hablan en el juicio testigos clave que no comparecen más allá de los confidentes gente que sabe muchas cosas y que en el sumario se plantea que podrían saber muchas cosas y que luego no son llamadas a juicio en ningún momento o gente que sabe muchas cosas se les llama y se les ventila con 15 minutos de declaración y ves y ves al fiscal que en teoría tiene que hacer su trabajo que ni siquiera le pregunta abogados defensores también cuidado cuidado claro es que si tú sabes un poco como porque estás viendo el sumario y estás viendo después el juicio y dices bueno pero vamos a ver pero porque este tío que está defendiendo a este pavo no le pregunta esto y lo piensas tú que no eres si yo que soy un ciudadano de a pie que realmente no es mi trabajo ¿verdad? y no tendría por qué tener ese conocimiento está claro la pregunta que tienes que hacer pues la respuesta es muy sencilla la respuesta es muy sencilla porque no quería hacer esa pregunta cuidado sobre todo con los abogados no los que llegan al juicio que ahí yo creo que hay con algunas excepciones permíteme no dar nombres porque tampoco se trata de eso pero buena parte de los primeros abogados son seleccionados por los servicios de inteligencia sí bueno vamos a ver eso la mayor parte de los abogados son los del turno de oficio son los que les van tocando sí los que les van tocando y los que bueno luego hay cambios claro y algunos de los que les va tocando pues empiezan a cambiar de criterio muy fácilmente hay que tener en cuenta que el tema de las presiones si quieres vamos a hablar ya de ello porque es una tontería dejarlo para luego es muy complicado yo tengo una familia sé lo que es el que te presionen ya no solo por que te amenacen sí que te amenacen sí, sí que te amenacen ya no estoy hablando solo de lo que puede ser una amenaza de muerte o ten cuidado cuando cruces la calle o llamar el teléfono que luego no hay nadie hoy en día ya le pasa a todo el mundo eso porque como nos llaman robots pues ya no escuchas a nadie respirando jadeando detrás pero hay otras amenazas mucho más claras no vas a volver a trabajar en tu vida por ejemplo o tienes un sueldo más o menos bueno y tienes un bueno no vas a poder pagar la hipoteca o te vamos a hacer una inspección de hacienda todos los años eso se hace y eso se hace en colaboración con servicios de inteligencia mucho menos de lo que se piensa porque la mayor parte de esas amenazas luego no se llevan a cabo pero yo entiendo a gente que en un momento dado dice bueno pues me quito del medio entiendo menos a los que se mantienen con esas amenazas haciendo esa labor porque quitarse del medio pues tienen un cierto carácter de honor dice bueno yo por lo menos no quiero participar pero bueno es evidente que esto es así y aquí estamos hablando de las cosas más graves que pueden suceder en una sociedad ya no solo el asesinato de decenas de centenares de personas perdón sino directamente el que haya una implicación por lo menos tangencial seguro tangencial y podríamos avanzar en más de los servicios del Estado estos son atentados en los que participan Estados de una u otra manera sino en la ejecución si por lo menos en dejar que suceda porque tenían información notable y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo en que había información suficiente y cuando llegan los momentos clave en los que las escuchas telefónicas podrían haber mostrado perfectamente lo que iba a pasar a los días siguientes fueron justo los momentos en los que esas escuchas telefónicas ya no se realizaban por orden judicial entonces claro entonces claro ahí hay que esto es como lo de las cámaras ¿no? que se apagan un día antes bueno pues evidentemente ¿no? o los poltergeist de la pericial famosa ¿no? que se va la luz y luego hay una contaminación y hay unas muestras que van volando ¿verdad? y entran luego en bolsas es tremendo a mí eso no me ha pasado nunca ni con el pan de molde ¿verdad? yo tengo pan de molde con moho al lado de unas galletas y las galletas siguen bien estoy asustado porque a lo mejor el moho puede ¿no? no os asustéis si se me va la cámara que sale encima el careto de Getro que no sé por qué es verdad yo le doy es que no sé qué le pasa al cacharro estricto con esto que estamos hablando yo recuerdo perfectamente la entrevista con José Luis Abascal y claro cuando él te relata lo que le pasa lo que él vive y él acaba diciendo mira es que ahí podía haber venido Perry Mason que es que luchar contra la maquinaria del Estado es imposible estás con él me parece que utilizó la palabra luchar contra el Leviatán ¿no? es que es que eso estaba predeterminado desde el principio y lo que dices bueno hubo gente que se retiró hubo gente que lo intentó hubo gente que se quedó haciendo caso a lo que le pedían la juez más valiente acaba en un psiquiátrico efectivamente entonces si ya si ya el tótem que es el juez puedes cogerle estrujarle destruirle y meterle en un psiquiátrico ¿qué puedes hacer con un abogado de oficio o con un pobre periodista que gana mil euros al mes claro que al final es eso al final es eso entonces yo valoro valoro mucho a la gente que si no siendo su trabajo os habéis puesto manos a la obra y habéis arriesgado muchas cosas por esto ¿no? no solo desde un punto de vista también de presiones también quiero decirlo porque a lo mejor la gente esto no lo sabe y vosotros no lo vais a decir desde un punto de vista personal esto lleva un desgaste personal tremendo yo todas las noches prácticamente me levanto a tomar alguna nota estoy dándole vuelcas todo el rato al atentado esto requiere un nivel de obsesión todas las cosas en la vida requieren un nivel de obsesión si no, no aprendes a mí me gusta por ejemplo tocar la guitarra si tú no estás pensando todo el rato en la guitarra y tal cuando la coges realmente no le sacas provecho eso en cualquier otra actividad es exactamente igual y aquí estamos hablando de tantos cabos sueltos que muchas veces digo ahí va pues y esto y entonces tengo una nota más tengo un montón de notas cuadernos llenos de notas que realmente pues es muy complicado articular un relato porque articular un relato significa dejar fuera algunos elementos que hay y eso desde el punto de vista del gasto personal es importante si vives solo a lo mejor acabas un poco tarumba y si vives con familia pues a lo mejor acabas con problemas familiares derivados de esto todos en mayor o menor medida tiene un precio personal claro que sí no se cuenta pero tiene un precio personal bueno seguramente Fernando Mujica bueno aparte de los últimos momentos de su enfermedad y tal pues se tuvo que ver con esto él al menos así lo afirmaba yo a Fernando le considero un referente porque fue el que inicia realmente todo esto desde el ámbito de vista periodístico puro y duro era un tipo que conocía y que había viajado mucho y que tenía muchos contactos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado contactos de los que luego en buena medida se arrepintió porque se dio cuenta de que la habían ido manipulando pero bueno el que se juega a su carrera el periodista auténtico que se juega a su carrera en todo esto fue él fue él sin ninguna duda y yo pues siempre le saco a colación porque además fue abandonado incluso por sus propios compañeros de profesión al final prácticamente acabaron tirándolo de loco cuando yo creo que era el más lúcido desde el minuto uno y por eso precisamente había que quitarse lo del medio pues si quieres vamos antes de ir entrando en materia decías mencionabas antes que estabas escribiendo ahora mismo un libro sobre el 11M cuando hemos estado preparando un poquito la entrevista me decías que no tenías claro escuchándote te ha pasado lo mismo que a nosotros Getro siempre dice yo cada vez que me meto y vuelvo a ver un capítulo es peor me cambia la idea no es completamente cierto lo que dices también de que el que te venga a decir que sabe lo que ha pasado no sabe lo que ha pasado o sea es imposible que sepa lo que ha pasado eso tendrá que ver más con su ego personal o con su cabezonería de decir bueno pues yo he visto la luz y yo sé lo que ha pasado bueno pues perdóname no puedes saber lo que ha pasado es imposible y entre todo esto para intentar titular la la realmente no sabemos como qué teoría es pero bueno vamos a ir vamos a ir desgranando a ver lo que Lorenzo piensa y y a ver que luego ya ya sabéis que esto es un desorden es caos es para empezar siempre intentamos poner en común lo que nosotros entendemos que son las claves para por lo menos empezar a ver que ha pasado las claves para decir coño cuidado esto no está para nada está años luz de ser algo claro y vamos a ver que ha pasado esas claves la primera fundamental para nosotros es que se elija el atentado a tres días de las elecciones eso no puede tener otro significado de que se trata de un atentado político como todos por otra parte claro ahí es a donde iba a ir yo siempre empiezas con esta pregunta todo atentado es político pero este en concreto es además de político quiere influir en unas elecciones porque si no no se hace a tres días de las elecciones esa es nuestra opinión ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo pero esa influencia no descarta también el que tuviera una influencia internacional es más yo creo que el hecho de que sea escogida esa fecha tiene que ver sobre todo con la detención que se iba a producir de la cúpula de ETA el día siguiente entonces como se va a producir una detención el día siguiente y esa detención se va a producir por motivos electorales en teoría sí va a abortar un atentado ese mismo día realmente ahí tenemos un poco la explicación de la fecha aquí hay como dos líneas fundamentales tenemos un atentado en preparación en la cual podría participar miembros de la banda terrorista ETA con ETA de cañaveras todo lo que sucede con la famosa noticia del frustrado entre comillas atentado Echa Martín el tema de Vaqueira las doce mochilas todo esto que ya no sabemos un poco todo ese pre-atentado que tenía que ver con la banda terrorista ETA y se está preparando un argumento para decir oiga ETA quiere atentar y nosotros lo vamos a detener dos días antes de las elecciones yo creo que esto es la mayor barbaridad que puede cometer un gobierno y yo creo que lo más criticable que se le puede poner sobre la mesa al Partido Popular fíjate lo que se ha dicho del Partido Popular después yo creo que lo más cuestionable es eso dice oiga si usted sabe dónde están si usted tiene infiltrados ahí lo que tiene que hacer es detenerlos no puede esperar para intentar sacar una atajada política algunos piensan que realmente la actitud posterior del Partido Popular tiene su explicación en esto yo creo que no en absoluto yo creo que tampoco porque esa contemporaneación con la lucha antiterrorista que yo conozca y seguramente antes también viene desde UCD claro es que ahí vamos es que el que hablaba Catrán en la intimidad y el que llamó a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional fue Aznar entonces todos los gobiernos han mantenido esa dicotomía que luego los han matado a muchos políticos etcétera etcétera sí pero ha habido ahí una cierta connivencia ETA ha existido porque interesaba al establecimiento que existiera si no habría sido eliminada igual que en Alemania se eliminó el terrorismo en su momento luego hablamos un poco de esto cuando hablemos también de tesis y de lo que pienso realmente sobre quién está detrás de ETA que quizás eso sea a lo mejor lo que pueda aportar un poco más pero evidentemente es un atentado que se comete no solo para modificar te decía el resultado electoral que bueno eso es opinable al final pues estamos haciendo un poco de historia ficción en este aspecto aunque es evidente que tiene una repercusión notable España es un país muy diferente a otros en el cual pues tú cometes un atentado y la gente en lugar de ponerse al gobierno lo que haces atacarle y al final pues entre risas celebran la victoria de otro tipo que lo primero que hace es sacar las tropas de Irak como para que pareciera que se estaba poniendo al amigo botanista cuando en realidad el zapatero se bajó los pantalones exactamente como todos lo que pasa es que públicamente no tropas de Irak y luego en el famoso desfile cuando pasa la bandera pero es que las tropas de Irak se van a manifestar claro claro pero el titular era sacó las tropas de Irak como había prometido y luego cuando pasa la bandera en el día famoso del desfile no me levanto y entonces se plantea que hay una ofrenda no hay ninguna ofrenda es decir desde que la CIA escoge a Felipe González hemos tenido documentos desclasificados recientemente no que prueban lo que algunos llevamos mucho tiempo diciendo Jesús Palacio lo ha contado extraordinariamente muchos más autores desde que la CIA escoge en su momento a Felipe González del Partido Socialista es una creación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para de alguna manera evitar que el Partido Comunista pudiera acceder a poder es decir ha habido una tutela algunos dirían yo creo que directamente un dirigismo a este respecto entonces la fecha yo creo que tiene que ver sobre todo con ese día después el hecho de que se decidiera que fuera justo en esas elecciones y no en otras y luego yo creo que también tiene una implicación importante internacional porque más allá del tema de la guerra contra el terror y más allá de que realmente Estados Unidos empezara a perder un poco la importancia del relato ya habían pasado muchos años desde el 11S se había visto realmente que había sido una excusa en materia política exterior para pues para bombardear todo lo que se pudiera bombardear con intereses fundamentalmente petrolíferos pero no solo una vez que ya ese relato empezaba empezaba a caerse pues le viene muy bien a Estados Unidos sobre todo para aprobar nuevas normas que avanzan en el sistema de control global esto es algo que prácticamente no se ha dicho en relación con el 11M es algo que yo he estudiado desde hace muchos años como Estados Unidos además de la Patriotat que quizás sea lo más famoso lo más mediático de todas las reformas normativas que se adoptan para ir reduciendo libertades para en teoría luchar contra el terrorismo hay una serie de mecanismos y de agencias que se van creando para el control de la información y para expiar las comunicaciones que tienen un respaldo notable precisamente ese 11 de marzo y luego hay un papel también importante porque además de ese ejercicio famoso que vosotros mencionáis al final del documental el ejercicio CMX el ejercicio de la OTAN el juego de guerra la gente a lo mejor se sorprendió mucho cuando conoció que esto sucedía esto sucede con mucha más frecuencia de lo que la gente cree si en cada juego es cada dos años cada dos años no tenemos un atentado por lo tanto pero sí que es cierto que al ser un simulacro de atentado terrorista mantenía los servicios de inteligencia de todo occidente en un estado de máxima alerta permitió que entrara y saliera gente de España prácticamente sin ningún control permitió que una empresa que se llama Transecure que yo creo que no ha salido en ninguno de los de los análisis por lo menos oficiales del 11M realizara pues unas pruebas y unos seguimientos y una fiscalización de las vías de los trenes por donde luego pasaron esos trenes muchos días antes de que se produjeran los atentados algo que prácticamente bastante desconocido empresa Transecure bastante oscura dirigida por miembros del Pentágono y de ese complejo militar industrial de Estados Unidos había una monitorización esto sucede un poco como cuando el día del 23F cuando veíamos que desde el Palace la CIA estaba allanando un poco el camino a Tejero ¿hasta qué punto a Tejero lo lleva de la mano la CIA? bueno eso no lo podemos saber lo que sí sabemos es que le abrió un poco el camino ¿hasta qué punto? cuando digo la CIA me refiero a la NSA hay cientos de agencias de inteligencia en Estados Unidos y evidentemente no los podemos mencionar a todos pero para que la gente nos entienda cuando se comete el atentado contra Carrero Blanco evidentemente los servicios de inteligencia de Estados Unidos conocían lo que estaba pasando porque es que lo estaban viendo prácticamente por la ventana claro yo la primera vez que vi hay que decir que el atentado se produce a escasos 50 metros de la pata americana yo la primera vez que vine a Madrid la primera vez que vine a Madrid y precisamente vi donde había sido digo no puede ser ¿no? realmente que aquí unos tíos estén un año cavando ¿no? bueno pues evidentemente y con Kissinger y con Kissinger por aquí pululando la semana anterior Kissinger yo siempre digo cuando viaja a algún sitio hay que estar atento a lo que pasa el día después porque ese día después no hay que salir de casa ni a comprar el pan porque seguro que pasa algo extraño ¿no? bueno de ese punto de vista como te digo también creo que tiene una relación internacional y sirvió para ir modificando ese relato internacional igual que sirve también el 7J en su momento que son atentados yo creo que aprovechados desde un punto de vista de la propaganda para vender el relato de que hay un enemigo externo que primero fue el comunismo en su momento luego fue el islamismo y que ahora estamos viendo como es un enemigo un poco más etéreo que tiene más que ver con virus y con cambios climáticos y un poco se le da carpetazo a un islamismo que solo se saca a colación en determinados países sobre todo en determinados países ya no occidentales para justificar intervenciones bélicas ¿no? como puede pasar en Sudán como incluso también puede suceder en Marruecos en Somalia o en otros estados ¿no? entonces yo creo que también haya un componente importante internacional y de hecho bueno pues así se vio en muchos medios de Estados Unidos no es casual tampoco que la famosa bolsa la bolchila como la llama López Gru es que me encanta me encanta su libro ¿no? y eso que tenemos unas tesis muy contrapuestas en algunos elementos pero me parece que es el libro más importante junto con el de José María de Pablo también por ser de primera mano pero esa bolchila parece publicada en medios de Estados Unidos y es que se recibe a un equipo de fotógrafos estadounidenses en dependencia policial para que se hagan esas fotografías cuando al policía que debe hacer esas fotos no le dejan no le dejan no le dejan acercarse le llaman primero es muy curioso la declaración del famoso policía el fotógrafo es que la tenemos en las entrevistas en los apéndices la tenemos y nos relata como le dicen que no que no que no haga el reporte a él le llaman para que vaya de forma urgente le dicen oye tienes que venir ya porque claro aquí tenemos el fregado este y alguien tiene que hacer una foto mucha gente no comprende que es que en aquella época lo de las fotografías no era como ahora todavía los teléfonos móviles no eran de última generación etcétera etcétera más me parece revelador de esa declaración además de que luego esas fotografías no aparezcan por ningún lado y que no se la tejen hacer a él porque claro si me llamas para qué para que te lleve la cámara porque si uno se lee el sumario lee la declaración y te diga a mí me llamaron para que llevara aquí mi cámara y te la dejara a ti para que luego tú hicieras las fotos dice que él ya cuando lo ve ahí no hay ninguna bolsa ni ninguna mochila hay una bolsa de plástico es decir nadie ve esa bolsa él no llega a ver que está totalmente desmontada pero él sí él sí llega a ver la bolsa oscura llega a ver la bolsa oscura pero la bolsa es que no se va a acercar él relata cómo tiene que enseñarle o decirle al TEDx cómo hacer la foto una bolsa que luego aparece publicada en la cadena ABC que mucha gente piensa que era el ABC mira te lo estoy viendo ahí debajo ABC News Exclusive tienes ahí directamente en el en el de Reignota debajo de nosotros está la foto de la que sale con el teléfono el teléfono desmontado claro mucha gente pensaba que era el ABC no no el ABC entonces claro esa foto da la vuelta al mundo que es una fotografía que luego sirve para hacer también esa supuesta reconstrucción y cuando se le presenta una bolsa parecida que no era al tipo in situ creo que fue a Miguel Ángel la bolsa es que la bolsa es que la bolsa nadie sabe dónde acaba esa bolsa y la bolsa lo que hace la bolsa que se le presenta al juez del Olmo que está destruyendo el caso es una bolsa que han comprado en un bazar sí en un chino en un chino compran en un chino una bolsa que se parece y cuando se la presentan al tipo que decía que había visto la bolsa que también Miguel Ángel Álvarez es el tipo que en teoría de repente ve la luz un día y dice sí yo dentro de aquella montaña resulta que vi una bolsa que pesaba un montón es un testimonio en el que no coincide nadie solo lo suelta él en su momento además él pide declarar y cuando le sacan la bolsa dice esa no es pero cómo que no puede ser dice claro es que no es porque la hemos comprado en un chino es que esa bolsa está nueva oiga es que esa bolsa está perfectamente nueva eso no ha llevado una bomba nunca y entonces después del Olmo dice pero cómo me pueden dar a mí una bolsa que han comprado en un chino dice no es que era igual pero vamos a ver en qué cabeza entra esto por eso digo que cada vez que hay una posibilidad de intentar arrojar algo de luz se crean muchas más sombras entonces ya hay que plantearse quién compra esa bolsa quién se la da del Olmo realmente ninguno de los que participan en el atentado esto es como el Skoda Fabia ¿quién lleva el Skoda Fabia? No perdóname Lorenzo la pregunta es ¿por qué no llega la bolsa en teoría original? o sea ¿qué se hace con esa bolsa? ¿por qué se esconde? o vamos a pensar bien alguien ha perdido esa bolsa ese tío no puede tener placa o sea ese no puede no puede llevar una placa en su puta vida si es perdido la bolsa es que es más es que los que llevan la bolsa original si vamos a pensar mal es ¿por qué coño escondes esa bolsa? los que llevan la bolsa original los testimonios de los que llevan la bolsa original son de policías muchos de ellos están empezando en su carrera de policía entonces ellos son los que hacen el mejor trabajo y a los que se les puede presionar también para que luego no declaren determinadas cosas eso es importante que no se ha tenido y a los que luego se les desperdiga claro se les desperdiga para que no se acuerden siquiera de quién estaba sentado con él en la furgoneta mientras estaba llevando se supone que una bomba por todo Madrid y cuando se acuerdan callan en el juicio de manera bastante evidente por miedo no me acuerdo de nada no sé nada ellos sabrán a qué López Bruch plantea en su libro una idea muy interesante bueno yo creo que es un hecho relativamente indiscutible en realidad hay dos viajes de mochilas del puerto y esto es lo que no se ha contado se ha centrado todo en el famoso extravagante periplo de la mochila pero es que hay dos envíos se producen dos envíos y uno de ellos es directamente la comisaría de Canillas sin pasar por IFEMA lo más probable es que la bolsa estuviera ahí y eso es lo que plantea López Bruch en su libro a mí es lo que más me cuadra bolsas de basura en teoría bolsas de basura verdes nos decían que se habían hecho unos bolsones es imposible que esa bolsa estuviera en el pozo justo después de producirse los atentados y hasta que se apilan en aquella en aquella montaña porque hay tres TEDx cuatro TEDx que yo recuerdo que declaran bajo juramento que se han revisado dos, tres uno dice que en cuatro ocasiones todos esos esos bultos se revisan todos absolutamente todos o sea es imposible que en aquella en aquella montaña además había una jueza Josefa Augusto Perdóname Lorenzo ese TEDx que declara del que hablas es Cáceres Vadillo el jefe de TEDx en Madrid de la Provincial de Madrid que señala incluso allí no había nada a no ser que alguien la pusiera después Claro Cáceres Vadillo a mí me parece uno de los testimonios más relevantes de hecho en mi investigación ocupa un papel central por varias razones primero porque era profesional Sánchez Manzano no se dedicaba a desactivar explosivos ni tenía un conocimiento luego si quieres hablamos un poco de Sánchez Manzano y de Cuadro Jaén que yo creo que es realmente aquí el maestro de ceremonias yo creo que Sánchez Manzano se ha comido un marrón importante él sabrá la razón por la que se le ha comido pero aquí tenemos un contexto tenemos un jefe de TEDx Cáceres Vadillo que hace esta declaración pero luego hay otros cuatro TEDx que son los que realmente están allí que son los que dicen que realmente han hecho ese trabajo porque Cáceres Vadillo lo que plantea es que ha ordenado eso y que le han dicho que tienen deshecho pero luego lo reafirman luego lo reafirman los cuatro TEDx que es el tema sí, sí que se hizo sí, sí dicen que se hizo de manera indudable había ahí una juez encargada de levantar cadáveres que era la que estaba ayudando a Delormo que se llama José Fabustos que es la que estaba dando fe de que todo eso se estaba produciendo es decir si se hubiera localizado algún tipo de mochila con bastante peso 10-12 kilos evidentemente esto se habría sabido esa mochila pues luego no sabemos quién ni cómo pero se pone ahí realmente es complicado porque hay que meterla en una de las bolsas de plástico siempre y cuando la policía que declara que ha encontrado la bolsa realmente la encontrará en esa bolsa de plástico porque claro no es lo mismo meter una bolsa dentro de un maletero y que vaya con otras bolsas a tener que coger una bolsa de plástico y tener que sacar o meter las otras bolsas que hay eso es importante que hay que tenerlo en cuenta pero en todo caso si nos metemos a ella nos volvemos realmente locos Cáceres Vadillo que dice cuando llega dice aquí eso es lo primero que dice C3 o C4 se lo dice a Del Olmo y lo dice luego también en el juicio ¿por qué? pues lo dice fundamentalmente por los cortes que se han producido en los trenes esta gente está acostumbrada a ver atentados terroristas es decir si hubiera sido otro país que no esté acostumbrado a vivir con el terrorismo pero esta gente si Cáceres Vadillo lo dice no es que lo sospeche es que lo dice y lo declara sin que le pregunten por el tipo de explosivo lo cual yo creo que es muy revelador yo hablé con TEDx sobre todo en los primeros días después de los atentados y yo preguntaba y ellos me hablaban de intervención militar ellos prácticamente estaban convencidos todos al principio de que había habido una preparación militar igual que los mandos estaban convencidos de que había participado la banda terrorista ETA eso lo habéis analizado vosotros con mucha profundidad todo el mundo pensaba en aquellos momentos que era ETA los TEDx pensaban que había algún tipo de participación militar incluso se plantearon bueno realmente es posible que se ha producido esa escisión de la ETA un poco como lo delir auténtico lo que habla también López-Bruch de la operación OMAG para que haya un elemento descontrolado vamos a decirlo así que incluso han cambiado el modus operandi etcétera bueno es posible todo eso prácticamente desaparece y entonces ya se entra en la dinámica goma 2 seco titadín ¿por qué? porque en Atocha cuando explotan la mochila en Atocha a lo que huele es a titadín y cuando la explotan ellos mismos los TEDx dicen no no aquí a lo que huele es a titadín y eso es otro de los elementos que tampoco se le ha dado prácticamente importancia y luego ya empieza el circo de los cartuchos etcétera el problema es que ahí tenemos una declaración de un policía local que es Jacobo Barredo que habla de una sustancia blanca entonces al ser blanca no puede ser titadín pero la mochila que encuentra Jacobo Barredo es la mochila del pozo yo estoy hablando de la tocha Jacobo Barredo es el tipo más valiente de toda la intervención aquella mañana porque el tipo llega policía municipal le ordenan ir ahí se mete en los vagones a buscar bombas es que esto es inaudito se encuentra una bomba debajo de un asiento la saca la abre ve la famosa la famosa tartera el tupper en naranja que luego desaparece ve que los cables son él dijo el rojo y azul y luego era rojo y negro o el disco rojo y negro llenan rojo y azul claro exactamente el azul es parecido al negro sí bueno es posible pero la tartera naranja la saca la mochila él tú fíjate en qué estado teníamos que estar todos en aquel momento para que no saliera corriendo y que avisara a alguien de unidad de desactivación de explosivos porque además no había gente alrededor es verdad que en la zona esa en la que no haya estado está el andén está la valla y luego ahí hay calle y hay gente de hecho bueno Esperanza Aguirre se plantó allí y tal y la tuvieron que echar porque dicen oiga es que estamos desactivando bombas a ver si al final va a haber una desgracia saca la bomba y la pone en el andén durante el juicio hubo mucho problema porque se sacaba el croquis donde estaba la bolsa estaba apoyada al lado de la papelera había otra mochila más no había otra mochila más luego aparecen los dos TEDx fantasma que son dos TEDx que se identifican como TEDx pero no enseñan ninguna placa y van de paisano y le dicen chaval no te preocupes que esto lo arreglamos nosotros y cuando se encuentra en la bolsa donde estaba la que había puesto Jacobo Barredo ya la bolsa no tiene una tartera ya tiene un teléfono extraordinario ya tiene sus cositas el teléfono la bolsa que se encuentra Jacobo Barredo también tenía teléfono pero tenía según dijo una tartera que no existía en la otra mochila hubo un cambiazo de mochila ahí no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos es que no lo podemos saber no lo podemos saber eso es determinante porque si hay un cambiazo de mochila vemos como ya hay hay un interés que respaldaría además que esa mochila la que estaba en el tren realmente no explota por un error no porque no estuviera preparada para explotar como la mochila famosa 13 que ya está preparada para no explotar es posible que se dieran cuenta y va ha quedado una sin explotar y la tenemos que pegar un cambiazo por otra si eso es así se hace a tal velocidad y ahí entramos en otra de las cuestiones que seguro que me vas a plantear pero como yo soy una metralleta me voy adelantando a todo realmente había ya pruebas prefabricadas antes del atentado es decir es posible que no se fabricaran sobre la marcha como hemos sostenido prácticamente todos durante todas las investigaciones es posible que el día después ya se estuviera gestando el día antes yo cada día que pasa estoy más convencido de ello fíjate es un agujero negro muy importante porque es verdad que siempre se ha pensado y esta es la teoría de Mújica de Fernando Mújica en enfocar el atentado en dos partes lo que pasa antes del atentado quien lo provoca o sea quien lo idea quien lo ejecuta y hasta las 7.38 que explota las bombas y luego lo que pasa después que es como si tomara vida propia algo tomara vida propia y fuera por otra parte ¿no? claro a mí es esa es una de las de los agujeros negros pero otro es la cangú a mí me claro si es real que la cangú a las 7.30 está ahí que habría que verlo si la cangú está ahí a las 7.30 a la mañana coño ya no vale lo de no esto empieza a partir de las 3 cuando meten pero 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 si eso está a las 7.30 de la mañana ya preparado para que apunte donde ¿por qué no está ya llena de explosivos? ¿por qué no están los explosivos? porque todavía no a ver mi tesis es la siguiente con respecto a esto los que cometen los que cometen el atentado y los que organizan todas las todas las nos estamos pegando antes de que digas tu teoría pero está bien está bien esto está bien porque luego a la gente le va a ayudar a entender algunas cosas ¿no? cometen el atentado unos de la tesis esta de Mujica y luego hay otros que preparan el post-atentado hay elementos que hacen el post-atentado que no participan ni tienen conocimiento ninguno sobre el pre-atentado eso es evidente porque hay múltiples pruebas y es lo que nos ha hecho a muchos pensar que realmente esto era así pero hay elementos continuistas el caso de la cangú que comentas ¿por qué la cangú no estaba ya llena? si se la encuentran a las siete y media porque el objetivo era que fuera un atentado lo decía también en Mujica que fuera reversible es decir se comete un atentado pero no se decide quién ha cometido el atentado hasta ahora después de haberse cometido y por lo tanto necesitas pruebas que puedan ser cambiables y qué mejor que una furgoneta vacía para eso luego puedes meter lo que consideres oportuno por eso en esa furgoneta en esa furgoneta cangú intervienen tantas cosas extrañas los perros que no huelen nada luego nos decían que estaban resfriados los perros una broma de mal gusto el hecho bueno que la ex mujer de Kalaji que luego hablaremos si quieres de Kalaji es una de las primeras que está ahí con la furgoneta lo cual verdaderamente Kalaji miembro de servicios secretos marroquíes que le preguntan en el juicio ¿trabaja usted para los servicios secretos? y dice ¿para cuáles? pero a mí lo más importante de este tío es que libera de los automóviles que lo diga la sentencia y al mismo tiempo se le acusa de haber no oficialmente pero de determinados ámbitos se le acusa de haber fabricado el morata de Tajuña las bombas luego si quieres vamos con morata de Tajuña hay muchos temas pero sobre la cangú es muy importante el tipo ese que nos decían primero que eran tres y luego ya era solo uno que iba con su pasamontañas a pesar de que hacía calor y se baja de la cangú y se pone a echarse unas risas con la dependiente allí de Renfe en lugar de sacar su billete y con la máquina etcétera haciendo gestos ostensibles y está un rato hablando para que le graben y para que le vean ese para quien está trabajando porque el atentado todavía no se ha cometido claro entonces ese es un cebo que se pone y ese es un cebo que se pone para que haya una fijación y para que se encuentre en la furgoneta y eso es antes del atentado con lo cual esa visión que hemos tenido todos y que estaba muy claro que una cosa era antes y otra vez después cada día me queda menos claro montaron las mochilas seguimos teniendo el problema de la chapuza sí, claro seguimos teniendo el problema y si la chapuza y si la chapuza además del componente humano que es discutible pero tú dirás bueno es imposible que tanta chapuza continuada también lo decía Fernando Mójica eso solo tiene una explicación y es que esa chapuza es voluntaria y es una chapuza para ir abriendo flecos que luego no podamos cerrar ¿por qué la furgoneta tiene? ¿por qué la mochila tiene metralla? la mochila tiene metralla para que nos estemos preguntando 20 años después ¿por qué la mochila tiene metralla? esa es la razón y eso no es avivar y eso no es complicar algo que no se quiere complicar si el que está poniendo da igual que tú que sea reversible el atentado digamos el atentado yo puedo decir que es uno u otro según yo quiera y llegará un momento en que quien lo ha hecho tome la decisión de quiero que vaya por aquí ¿vale? para eso es contraproducente esa confusión ¿por qué? porque a nosotros nos permite seguir dándola tú posiblemente no lleguemos a donde haya que llegar estoy de acuerdo pero sería mucho más fácil si cuando yo decido que el atentado va a ser reversible yo monto una mochila con una tarjeta que mande al norte monto una mochila con una tarjeta que apunta a Zugam y si me apetece monto una mochila que apunte a Kuala Lumpur estoy de acuerdo esa es la gran incógnita y lo que de alguna manera dice oiga pues realmente esto podría no haber sido así pero yo ahora con el paso del tiempo yo sí creo que los que ponen esa prueba ahí algunos han apuntado que incluso podría ser algunos de los que participaron en esa ocultación que quería que se supiera lo que iba a saber yo creo que esto no evidentemente no es así pero la idea es si yo pongo la metralla voy a conseguir que haya gente que se haga preguntas y voy a conseguir que haya gente que se plantea la versión oficial es porque yo quiero que haya una cierta dicotomía ¿por qué? porque yo sé que esa dicotomía va a existir porque evidentemente lo que estoy contando no es cierto y como lo que estoy contando no es cierto al final como decía mi abuela las mentiras tienen las patas muy cortas y es muy probable que me descubran en bastantes de esas mentiras con lo cual yo lo que hago es sembrar aún más de confusión el caso para que haya una pelea entre versiones una pelea que además al mismo tiempo se favorece para que solo se atienda a dos sitios ETA Alcaeda ETA Alcaeda y además una tercera que es la que se quiere esconder ¿correcto? Sí pero es que si tú ya estás es lo que yo creo si yo lo montara si yo montara esto yo no te dejo a ti Lorenzo Ramírez o a Luis del Pino o a Fernando Mújica no le dejo pensar o sea yo no le puedo dejar pensar porque me va a joder me va a acabar jodiendo y de hecho estamos 20 años después todavía claro que no vamos a llegar no pero yo no yo no yo no acabo de entender en qué puede beneficiar al que lo monta el que el que el que haya que haya confusión sí pero que se siga 20 años después hablando yo eso es lo que no acabo todos los grandes atentados en muchos de ellos en los cuales pues hay suficientes pruebas de que ha habido una participación estatal o de que ha podido haber un componente de bandera falsa tienen este debate en el caso del 11 ese es el más evidente pero hay otros muchos es decir eso los estrategas geopolíticos y los expertos en terrorismo lo saben otra cosa es que las intenciones fueran realmente esas que no lo podemos saber solo podemos hacer elucubraciones pero sí que hay elementos que yo creo que participan que son conscientes de la génesis de la gestión de ese atentado y que saben algunos movimientos que va a haber que ir adoptando en las próximas fechas ¿era la mochila 13 una de ellas? no lo sabemos ¿era la cangú una de ellas? yo creo que sí porque insisto hay pruebas de que se pone la diana a esa cangú antes y la pregunta que hacías es la pregunta evidente bueno pues ya tendría que tener yo las pruebas ahí siempre y cuando yo no me contemplara la posibilidad de hacer un cambio sobre la marcha que tendría un poco que ver también con esa oferta que se le hace a José María Aznar Aznar de alguna manera se le está dejando que elija quien ha cometido esos atentados ¿no? con esa soflama de Gabilondo eso no me lo puedo tragar con esa soflama de Gabilondo a él lo que se le está diciendo es mira si tú pasas por el aro será quien tú hayas considerado que tienes que pasar por el aro y si no no pasas por el aro y ahí es cuando él se para esa es mi opinión y eso es lo que a mí me traslada gente que ha estado un poco cercano a esa soflama que la he encontrado que la hemos encontrado que la tengo descargada la tienes en audio la tienes en audio gracias a que me perdone por favor que no me acuerdo pero me lo ha dicho alguien joder lo he borrado ¿de quién ha sido? porque encima que la has conseguido ahí no me acuerdo hay a uno que no le puedo nombrar pero o ha sido un buen colega tuitero que está poniendo está escarbando y está sacando vídeos el otro día sacó uno de la bandera muy bueno y tal o ha sido ese o ha sido el que no puedo nombrar la bandera la bandera bueno gracias a ambos dos gracias a ambos dos porque la tengo la tengo la tengo ya esa algún día la ponemos esa soflama yo no puedo ver otra cosa en esa soflama que clave interna si la escuchas bien es Gabilondo y quien le da ese texto está acojonadísimo no está amenazando está acojonadísimo porque se le está cayendo el chiringuito que tiene montado para cuando entra el PSOE yo no lo puedo ver de otra manera eso yo te he escuchado además hablar de esto y realmente es así pero el Partido Popular también negociaba con ETA y esto hay que tenerlo muy claro sí pero en ningún caso en ningún caso como lo hacía el PSOE bueno solo hace falta mirar lo que luego hizo Mariano Rajoy a la hora de enterrar el 11M y todo lo que hizo con ETA ETA ahora mismo está la decisión pero es que Mariano Rajoy es que Mariano Rajoy era el que estaba ahí era el que iba a gobernar era el que iba a gobernar era el que iba a gobernar España después iba a ser iba a ser Rodrigo Rato el elegido y en el último momento se escogió al señor que se pondría un mandito en México en México otra vez ¿por qué apunta el dedo el gallego? pues porque Arnar todavía va a estar detrás y porque realmente como Arnar le salió de los huevos peor me lo pones pues llegó y dijo pues ahora ¿qué hago? ¿me desdigo y me presento? no puedo ¿qué hago? pues pongo a este gilipollas que yo le voy a ir manejando y ya está bueno quienes manejaron fueron los del mandil después del viaje a México vale pero eso ya es otra cosa ahí ya estamos hablando después del principio del fin después del punto de fractura que se le ha atentado que ahí a Arnar se le se le hace toda oscuridad y se da cuenta que es Arnar mira Arnar ahí toma una decisión que yo creo que es muy reveladora esa famosa nota del CNI también que en su momento también analiza López Bruch que sale publicada en el país y sale publicada con censurada porque hay algunas partes que no aparecen ¿no? todo eso es muy interesante pero él cuando hace la guardia de Corps algunos dicen que cometió un error al no incluir a todas las fuerzas de cuerpo de seguridad él sabe que le están dando un golpe interno él lo sabe desde el minuto uno pero no puede ser de otra manera si tú en este momento dejas fuera de escallar el CNI es porque no te fías del CNI si no te fías del CNI pero de quien no se te había que haber fiador de la policía y eso es lo que luego vimos después claro porque él aparta aparta al CNI mete a la policía y luego ¿cuál es la labor de la unidad central de información exterior? porque esa es la gran cuestión aquí ¿y el de la interior? la interior solo aparece en Leganés ¿no? la tienen ahí trabajando antes ¿para qué? y luego casi ya sabes que son islamistas ya sabes que son islamistas porque el piso porque el piso donde estaba el orden Leganés era un piso de la policía no el de al lado como se ha dicho el de al lado también los dos los dos pero es que cuando empieza el follón es que esto es podríamos estar hablando cuando empieza el lío en Leganés los vecinos no se sorprenden porque los vecinos estaban acostumbrados a que hubiera operativos policiales de hecho habían detenido unos narcotraficantes unos colombianos poco tiempo antes porque era un piso controlado es inaudito el asunto o sea comete unos atentados no solo no me fugo sino que luego pongo la bomba del correcaminos en el ave de Mocejón que eso es maravilloso ¿no? allí con el de ACME marca ACME con un cable allí tirado no sé cuánto para dejar allí explosivo que luego me incrimina lo cual es maravilloso no me suicido dejo explosivos en todos los sitios para que luego me localicen y luego me voy a un piso de la policía para allí de alguna manera pues intentar solucionar mi asunto ¿no? y no se va uno se van los siete se van los siete tenían que haber sido ocho tenían que haber sido ocho que eran ocho pero uno se fue no bueno tenían que haber sido nueve el imán de Villaverde al que se le llama el día anterior vamos a Cartagena y se le dice oye puedes ir tú ahí a ver si hablas con ellos un ratico y dice él ¿cómo que? pero si yo no les conozco yo les conozco pero me van a decir oye ¿y cómo has conseguido saber? claro tema Cartagena el tema Cartagena también es para mí otro de los momentos importantes hay un hito mira aquí tengo algunas notas con el tema del libro y uno de los momentos clave es esa reunión que él narra de los islamistas para el que no lo sepa el tunecino familia de Maumuni el que luego posteriormente es detenido el tunecino que estaba siendo seguido prácticamente el año 2001-2002 con seguimientos escuchas telefónicas escuchas telefónicas que traducía la hermana de Kalaji lo cual es maravilloso también que decía oye que es el tunecino la balear la balear entonces Cartagena está en ese grupo islamistas se supone que él era el imán de los islamistas tal como nos ha planteado la versión oficial y entonces él narra una reunión en la que ya se pone la cosa heavy y entonces ya el tunecino dice yo quiero mártires ¿quién quiere ser mártir? y entonces levantan todo en la mano y Cartagena también en ese momento que es la gente ya acojonado vivo se va a la UCI a su controlador y le dice oye macho esto no puede ser y dice bueno ese es el famoso día que decía el que era viernes por la noche y que estaban trabajando y que mejor que el lunes hablarán con ellos y entonces le dicen vale perfecto pues ya olvídate vete a vivir a Barcelona y dice como que me voy a ir a Barcelona y entonces después sucede ese hecho cuando está comiendo el famoso bocadillo y ve a Serjane Serjane es el tunecino decía Fernando Mujica que a todos estos los apodos se los ponen también los servicios de seguridad para que tuviéramos un relato que contar porque decir Serjane mira yo no he nacido los apellidos claro de hecho el chino al chino no nos llamamos chino nadie se llamaba todo el mundo Mogli supongo que molaba más entonces está comiéndose su bocadillo el imán y entonces ve cómo sale Serjane creo que era con Sayid Berrag y salen los dos y tal y se montan y tal y entonces empiezan y él les sigue con la moto y entonces empieza a ir y dice esto me suena y dice ahí va aquí es en el VIPs ese de ahí de Colombia es donde yo me veo con mis controladores y entonces entra y se encuentra el tunecino hablando con representantes de la UCI que entra el cuco es muy cuco porque entra con el casco de la moto le iban a un amotillo y entra con el casco de la motillo para que no le pilla con agentes de la UCI claro que le habían dicho que le dejaran en paz el tunecino estaba controlado por la UCI no sabemos qué grado de control algunos pueden pensar que era un agente algunos pueden pensar que era un agente algunos otros pueden pensar es que puede ser que la UCI pensara que le tenía controlado y le he controlado nada eso sería posible siempre y cuando no le hubieran tenido el teléfono pinchado de los últimos 15 años es decir pero también es verdad hay que creérselo no que sí que parece claro que a una semana 10 días él desaparece pero coincide eso en el tiempo cuando se supone que dejan ya de vigilarle o sea desaparece y le dejan de vigilar a la vez entonces claro es que así es muy fácil que le dejan de vigilar por lo menos a Cartagena a Cartagena le dicen por lo menos claro había que fiarse lo que pasa es que puede ser que ya ese control de Cartagena ya no sirva y pase a otro control sí que no sabemos quién es sabemos todos los controles menos ese menos ese por lo cual no sabemos realmente lo que es pero bueno no podemos extrañarnos si realmente hay más Cartagena hay más hay más controladores controlados todas las mezquitas todas las mezquitas de España están controladas por la UCI por lo tanto por lo tanto tiene que haber algunos personajes de los que no tenemos ni puta idea y que no tenemos ni idea precisamente por una razón a lo mejor nos poníamos a investigar y a lo mejor podíamos sacar alguna conclusión el tema de la UCI ahí es importante el tema de la UCI UCI es Unidad Central de Información Exterior en la que trabaja de una manera tangencial o transversal porque trabaja para muchos cuerpos el mismo tipo que lleva a Amena la famosa tarjeta estamos hablando del gordo de García Castaño y el mismo que viendo unos teléfonos ahí como nos podemos poner tú y yo en un cuaderno de repente dice uy este teléfono me suena ahí va nos lleva al contrato de Leganés hemos descubierto la casa de Leganés hemos descubierto la casa de Leganés justo a una hora y seis horas antes habían hablado con Cartagena para llevarle al piso de Leganés el papel de Sánchez Castaño a mí me parece García Castaño perdón no lo confundamos con Sánchez Manzano García Castaño el gordo ahí parece fundamental no se ha analizado suficientemente ahora ha caído en desgracia comparecido en una comisión parlamentaria por el caso Tandem Villarejo cuando lanza sus mensajes en realidad lo está lanzando porque ha trabajado estrechamente con este hombre este hombre ha participado en numerosos casos relevantes de terrorismo internacional este hombre conoce al dedillo el tema del espionaje el tema de Pegasus como también sacó la patita en su momento y este hombre ha estado en todas y ha estado en una relación estrecha con la UCI la UCI también era quien le pasaba buena parte de esa información a Garzón que era en teoría el que estaba haciendo un seguimiento de esa célula yihadista con unas traducciones que en un momento dado dejan de realizarse de las llamadas es decir llega un momento en el que se dejan de traducir el contenido de las llamadas porque dicen no, esta gente no es relevante eso es lo que más me hace a mí dudar de la labor de la UCI porque pueden decir bueno, realmente se nos descontroló en la última semana o lo teníamos medio controlado y realmente él estaba era un doble agente y estaba trabajando realmente para Al Qaeda o para algo que no se ha demostrado nunca pero que podría ser pero el hecho de que de alguna manera se le pusiera se le quitaran determinados mecanismos que podríamos decir de vigilancia podríamos estar de acuerdo con que se le deja de vigilar pero de acuerdo con que no se le realizan esas traducciones es como si de repente dijeran esta gente es muy peligrosa vamos a dejarles que sigan trabajando y eso es lo realmente sospechoso ahí te voy a joder Lorenzo jódeme te voy a joder vamos a desbarrar mucho ya venga y mira que me estoy metiendo en jardines pero bueno como hemos venido a eso verdad hemos venido a jugar si tú tienes una vigilancia sobre el tunecino y es oficial vale quiere decir que esa vigilancia está en papel hay una orden fiscalizada por agentes externos bien si tú quieres eliminar a esa amenaza ya no puede estar bajo papel correcto bien yo elimino el papel quito la luz y los taquígrafos quito los y doy no doy una orden de déjale que corra doy la orden de eliminarlo eso si quieres parar el atentado pero es que a lo mejor ya estaba muerto a lo mejor pero es que a lo mejor el atentado viene por otro lado pero admíteme pero claro pero si pero claro o sea si cogemos lo que nos están planteando ellos que realmente el tunecino es el jefe de esa célula y es el que comete el atentado si tú lo que retiras es el foco el foco de él y luego le estás diciendo que le ha cometido el atentado tú por lo menos eres responsable de alguna manera no estoy diciendo que le ordenaran cometer ese atentado ya pero es que sobre eso prácticamente y si son las dos bueno posiblemente posiblemente y si le quito la vigilancia para que cometa el atentado le sigo vigilando con mi otra gente que no está en el foco y a la que ha cometido el atentado me lo cargo y lo meto en Leganes en la nevera si posible posible puede ser también puede ser de hecho lo que sostenía Mújica es que y ahora que lo vemos todo como como un como algo homogéneo realmente no lo es porque al principio hay mucha pelea para intentar descubrir a los culpables y luego llega un momento en el que hay un cierto entente y cada uno decide meter a los suyos decía Fernando Mújica dice la Guardia Civil meta a sus confidentes la policía meta a los suyos el CNI meta a los suyos esto que hay gente que no lo entiende es muy sencillo es para apuntarse la medallita de yo he localizado yo he puesto y al revés para diluir responsabilidad para decir no no es que esos eran tus confidentes bueno y esos eran los tuyos y de alguna manera esto era así la Guardia Civil yo creo que es la que menos tiene que ver en todo esto y es sobre la que más se han centrado los tiros sobre todo con el tema de Rafa Azurier y el tema de la UCO y el tema de los explosivos cuidado porque la Guardia Civil empieza a ver cosas que no cuadran es inexplicable a mi entender eso también es inexplicable por lo menos ojo por lo menos como nos lo han relatado o sea tiene una explicación que yo si se la puedo dar en un momento dado el tema de Rafa de Rafa Azurier totalmente para mí o sea que la Guardia Civil tenga conocimiento de que se están moviendo 150 kilos de explosivos para mí es incomprensible desde el punto de vista que se nos ha explicado hay otro punto de vista que es mucho más difícil de explicar y que a lo mejor la gente no entiende que es el cómo se montan estas operaciones policiales porque por cómo tenemos nosotros nuestro estado de derecho somos un estado de derecho donde hay un sistema judicial que es extremadamente garantista tú si quieres cazar a uno le tienes que cazar a microsegundos a microsegundos casi de hacer lo que tiene que hacer por lo tanto como estás jugando en una línea muy fina muy fina muy fina puede ser que se te escape claro que puede ser que se te escape pero claro explica esto con 200 muertos con 193 muertos es muy complicado pero te tienes que ir a esa otra a ese otro relato que es el que os estoy diciendo yo porque el relato que te dan es inexplicable es inexplicable que cuando le preguntan que encima se lo pregunta Olga Sánchez le dice bueno pero claro llega un momento que dice bueno pero ¿y usted por qué no traslado esta información? y dice que por olvido es que su trabajo a ver Rafa Rafa Zubier siempre le digo Rafa pero es Rafa es condenado por hacer algo que le habían encargado que hiciera exacto claro que es que pusiera en contacto a gente con explosivos con gente que decía que quería cometer un atentado y entonces le condenan que eso tenemos que entender que es o sea es como funciona o sea eso es un buen trabajo o sea la Guardia Civil tiene que saber quién es susceptible de cometer un crimen ¿cómo lo haces? pues con Rafa Zubier picando a la peña a ver quién claro a poner poner en circulación explosivos a ver quién los quiere comprar y cuando haya alguien que los quiere comprar dejarles que los compren a ver qué van a hacer con ellos y antes de que cometan el atentado o el robo a joyerías como se dijo cazarlos o sea esa es la idea pero eso tendría que hacer sentido si luego cuando reciben en la famosa estación de autobuses que van yendo allí todos hasta el gitanillo allí con la mochila y todos van yendo con los explosivos y luego ya la caravana del chino que se le ocurre meterse allí por el puerto de pajares y tal y hacer esa parada extraña en Burgos que si quieres luego podemos hablar un poco de ella ahí hay que detener si no detienes claro sí cuidado si detienes ahí van a ser 10 años por tráfico de explosivos bueno de la otra manera lo metes en un piso de leganes y lo suicidas no claro claro es más adecuado quiero decir que si tú vas a por la presa grande es como cuando estás haciendo hay que diferenciar mira mira pirata Raúl hay que diferenciar entre lo que quieren los agentes que están llevando a cabo ese trabajo y los que están tomando las decisiones que tienen que ver con el trabajo de esta gente porque yo creo que es importante de todas maneras explicar a la gente que estas cosas o sea cómo funciona esto para que luego podamos ver esto que dices tú que quizás Víctor el agente Víctor estaba haciendo bien su trabajo y de repente las órdenes que venían de arriba pues lo frustraron o o o o se produjo después el atentado ¿no? todos los confidentes que dan información que tiene que ver o que podría haber facilitado que no se produjeran los atentados haber detenido siempre y cuando fueran estos realmente los que cometieron el atentado todos los que facilitan esa información a los a los a sus controladores esos controladores pasan la información a instancias superiores y eso queda clarísimo tanto en la instrucción como en el juicio queda clarísimo y lo que se hace en instancias superiores eso ya no está eso no lo sabemos no lo sabemos no sabemos lo que se toma o sea cuando parrilla declara que parrilla es otro de los clave porque luego lo mandan al norte también a hacer las visitas de mina conchita etcétera etcétera cuando parrilla declara yo me quedo a cuadros porque digo oiga es que este hombre había dado un montón de información y ya no era el confidente que me tengo que creer o no al confidente no no ya era un agente parrilla creo que sucié parrilla es el de los que llega allí y entonces empieza a hacer una declaración y dice oiga es que hemos estado trabajando en esto nosotros hemos pasado los datos a nuestras instancias superiores ¿qué sucede? o lo que pienso yo que esto al final estamos elucubrando mucho pero a eso hemos venido también yo pienso que la idea es cuando llegas a distancias superiores dicen ah este es el atentado que vamos luego a evitar el último día y entonces se da la cobertura perfecta para que todo eso se vaya enterrando no no tranquilo mira si estos son los que tenemos nosotros controlados mira si esto es un atentado que va a cometer etamina si tenemos a los de la caravana de la muerte fíjate si tenemos aquí ¿cuál es el papel del chino en todo eso? esa es la gran cuestión y la gran incógnita yo creo que mucha más que la del tunecino si no es un tipo que sale de la cárcel de Marruecos en 2003 que nos dicen que de repente vuelve islamizado falso el chino estaba metiéndose rayas semanas antes de cometer los atentados del 11M se va según se producen los atentados bueno quería montar un puticlub decía María Gascon con el dinero que le iban a dar por todo eso era una de las ideas luego hablamos de Gascon si quieres que sé que te gusta hablar de él y casi nadie de tus invitados quiere hablar y me parece también interesante lo que plantea entonces el chino se va a Pamplona dicen que se va al norte se va a Pamplona no se va al país no se va a Pamplona bueno que no se enfaden los navarros pero se va a Pamplona igual ¿no? y entonces vuelve el día 13 hay declaraciones de la mujer y la cuñade no se ponen muy de acuerdo si vuelve el 13 o el 14 pero es que el día 19 está celebrando una paella ahí en la casa celebrando el día del padre es imposible que este señor tuviera un conocimiento más allá de la famosa frase de estos de ETA se han pasado es imposible de verdad es imposible lo normal claro pero si hacemos caso a Gascon sí que es él claro es que es todo diabólico tío claro porque la fuente la fuente de Gascon es él porque en teoría va a verle a él a una cafetería o sea tú cometes un atentado y te vas luego a una cafetería a tomarte algo y le dice no, no, mira lo rajas en la cafetería esto ha sido los de la lo que dice Gascon que no se quiere poner los titulares porque es muy grave pero lo dice Gascon es que es la UCI y ETA que comete la culpa sí, bueno, sí habla de vascos habla de vascos los vascos con el chino haciendo un poco de maestro de ceremonias pero que en último momento se habría quitado en medio y sería en la casa de Morata donde se habrían fabricado esos explosivos que es cuando él le dice a toda la banda oye, no vayáis aquí esta semana porque va a haber una familia que van a venir aquí entonces no vengáis que no quiero que veáis a nadie en esa famosa semana que es además cuando se compran los teléfonos en Bazar Top con esos dos tipos hablando en español perfecto que el tipo se creía que era búlgaro lo de Bazar Top es que vamos saltando de una cosa a otra perdona yo sé que de un punto de vista pero no nos estamos saltando el guión pero creo que nos lo estamos saltando muy bien ah bueno estupendo la casa de Morata la casa de Morata si tú cometes un atentado y no te vas a suicidar no puedes dejar pruebas en Morata de Tajuña ya no estoy hablando de la Kangoo no puedes dejar ninguna prueba en Morata de Tajuña obvio pero es que dejar las pruebas después de celebrar la paella del día del padre es que se produce en teoría según la versión oficial se montan las bombas en Morata de Tajuña se conectan seis siete terminales no está muy claro eran siete pero luego desaparece uno porque uno de los que se conectan luego también se conecta después del suicidio de Leganés con lo cual ya esa tarjeta no vale pues claro no puede ser no se conectan todos entonces la versión oficial no le dice se montan las bombas luego se comete el atentado y días después el chino Mogli Yamala Midan vuelve a su casa y celebra una paella allí con los colegas y celebra el día del padre la hija de Yamala Midan iba a un colegio de monjas y ojo que hay otro detalle la cronología es muy importante ¿cuándo se detiene Azugier? ¿el día 18 puede ser? no me acuerdo es que puede ser tendría que revisarlo el caso es que sabemos que el 19 estuvo en Morata de Tajuña pero es que sabemos también que Morata de Tajuña es conocida desde antes de los atentados porque seguramente por otras cosas pero porque también se puede llegar a suponer que Morata de Tajuña es otro piso franco pero bueno quitando eso lo que sabemos seguro es que Trasorras avisa de Morata de Tajuña antes de los atentados y no solo es que avise sino que les lleva allí pero es que les avisa una segunda vez porque dice que la primera vez como que no la encontraron y tal sí que se perdieron con la furgoneta sí que llama la mujer y le dice oye ¿dónde estaba esto Carmen? que no acaban de verla tal pero bueno a ver le está llevando a la zona joder tampoco es tan difícil ¿no? o sea una vez que ya sabes la zona ya vale no me has dado la dirección sobre todo si el que estaba llevando a la zona ya sabía dónde estaba claro pero bueno pero es que hay una segunda vez que les lleva que es cuando ella baja detenido a Madrid sí que le engañan de mala manera le dicen tranquilo canta que no te va a pasar nada y entonces no te va a pasar nada hijo y se le y les hace ir otra vez y se hace a Trasorras les conduzca otra vez a Morata de Tajuña ya van dos pero es que Zugier además da la dirección exacta de la casa donde vive en Madrid que es la casa de la mujer donde vive normalmente te estás hablando de llama a la mirada donde vive normalmente llama a la mirada y no van a detenerle o sea ¿por qué esperan hasta el o sea si el 19 estuvo allí y lo saben joder ¿por qué no lo dejen? pues solo hay dos posibilidades solo hay dos posibilidades uno porque no quieren evidentemente no quieren y otra porque realmente él no tenía nada que ver con los atentados y no se había decidido todavía que tuviera algo que ver con los atentados que esa es la cuestión yo creo que un poco planteada Fernando Mújica no, no es que no hay una la segunda porque si ya si Sugier igual que él está marcando la casa le está y él mismo su propia actitud también respalda eso porque no se va porque es que se tenía que haber ido realmente ¿no? si esto es así además llama entonces por retomar perdón un momento perdón un momento acabamos con Morata antes de seguir después de esa comida el día del padre dejan allí las pruebas para que luego las encuentre la policía es que no tiene absolutamente ningún sentido con lo cual ahí tenemos una historia en esa semana de Morata de Tajuña ahora te dejo seguir te lo estoy poniendo difícil en esa semana de Morata de Tajuña es cuando van los tipos a comprar los móviles a Bazar Top entonces van a comprar a Bazar Top entonces se supone lo que nos han dicho de alguna manera es que los que fueron allí esto lo defiende mucho José María de Pablo ¿no? en la cuarta trama él se centra mucho en esto y dice que los que montaron las bombas tenían que ser evidentemente los mismos que acudieran a ese Bazar Top esto no cuadra mucho con la versión oficial porque los tipos hablan un español perfecto hay un momento en el que se ponen a hablar en una lengua extraña que el de Bazar Top interpreta como el búlgaro algunos interpretan como el euskera aquí ya la tenemos montada claro porque evidentemente si no conocen mucho es posible que te puedas confundir ¿no? si tú eres un etarra y vas a comprar unos móviles para cometer un atentado te pones a hablar en euskera en el Bazar Top ni de broma ni de broma con lo cual es muy probable que esta gente fueran extranjeros trabajando para quién no lo sabemos van a pedir unos teléfonos eran otros otro modelo y entonces este no tenía suficientes del otro modelo que le estaban planteando dice mira tengo estos otros y entonces esos los compran entonces es la primera vez en la historia en la que uno va a cometer un atentado con unos teléfonos móviles y coge de distintos modelos y marcas ya es difícil cuadrarlos del mismo modelo y marca estos tipos se van pero luego vuelven y dicen oye estos triunfos son mucho mejores que los que teníamos nosotros ¿tienen más? y entonces y entonces darnoslos todos en el libro de registro solo hay de todas las compras de teléfono que se han hecho en Bazar Top solo hay solo están esos anotados con su email que es el DNI de los teléfonos móviles solo esos y además están anotados muchas hojas después de que se hubiera acabado ese cuaderno con lo cual existen serios indicios de que hubiera sido manipulado a posteriori esto pasa también en el locutorio siglo nuevo de Zugam donde la contabilidad es bastante caótica menos menos en lo que tiene que no ser caótico esos teléfonos se mandan a liberar ¿y dónde los liberas? donde Calaji donde Calaji que es un policía ciudadano español aunque sea de origen sirio es ¿no? con amplia relación con los servicios secretos marroquíes no es ningún secreto y que lleva pues trabajando infiltrándose en movimientos terroristas prácticamente desde que tiene uso de razón y que acabó de escolta del juez Garazón a mí el personaje este de verdad que me maravilla me maravilla profundamente su hermana traductora del tunecino y compañía la mujer es mujer una de las primeras que llega a la formaneta de Alcalá él libera los móviles algunos le acusan directamente de haber montado las bombas y es un policía es un policía ¿por qué acuden a él? ¿habían acudido ya más veces? ¿era el modus operandi tradicional? pues seguramente pero ahí tenemos otra pista más y Calaji está liberando una serie de teléfonos que están comprando unos tipos es sospechoso ¿no? de alguna manera Calaji tendría que decir algo al respecto Calaji tiene una implicación notable está en todos los puntos también es un poco también como como García Castaño pero en el otro nivel ¿no? a mi entender dime que no te dejan nunca hablar de Calaji te dejo yo venga no, no, no ahora os digo creo que lo he dicho una vez no sé si gusta lo que digo pero es que no te dejan a mi entender si hablamos estrictamente a nivel judicial hay muchas más pruebas para emplumar a Calaji que a Zougan también claro hombre es que pruebas para es que pruebas para encalomar a Zougan ¿no? vamos a ver sin embargo se le despacha con 15-20 minutos de declaración en el este se le interroga él dice que en su día se le interroga con malos modos y tal habla de los armarios o gigantes o mastodontes algo así de y poco más o sea pero ¿cómo puedes condenar a un tío que tiene un locutorio por vender tarjetas? claro o sea tú tienes un locutorio compras tarjetas las vendes y dices no, es que estás condenado y dices bueno, ¿y por qué no condenaron al de la mochila? ¿quién vendió la mochila 13? la pregunta siguiente el perretero el perretero y si la llegan en el compra del Carrefour ¿qué hacen? detienen a la cacera del Carrefour porque la ha vencido y luego si tienes algo de implicación no te despierta la policía dando golpes en tu puerta esa misma mañana lo de Zougan es tremendo el documental este de ese SIL es impresionante ¿no? Ciril no sé qué sí, el del francés no, vamos a decirlo porque luego la gente lo va a buscar nada, se lo han visto todos esto ya está FEPA muy cafetero no hombre pero me gusta en este sentido el Ciril Martín es el tipo el que hace el Martín lo hemos buscado y no lo hemos encontrado lo tengo yo si quieres te lo paso no, no el sí ah, el tipo dices ah, el tipo no, complicado complicado que este además lo hace hace un análisis desde el ámbito de la izquierda me parece muy interesante claro por eso me interesa mucho el recoger toda esa visión transversal donde él apunta a un nuevo Dreyfus que es como si ya me he acordado es que tengo tantas cosas en la cabeza yo creo que eso cualquiera que se zambulla un poquito en el caso ve clarísimamente que Zogam es una cabeza de turco que es el necesario realmente para el cambio de gobierno Zogam no es el chino eso es y porque es el enlace un poco con el tema islámico por la famosa operación Dati la operación Nova que ya había testificado las relaciones que habría podido mantener en la que él sale absuelto en todo momento claro que sale absuelto es que él tenía negocios con algunos de ellos pero simplemente negocios esa famosa frutería en su momento él sale absuelto con Abu Haddad que Abu Haddad hacía una especie de intermediación para la importación de productos de fruta de los países del Magreb de países de Oriente es que ese es el juicio que ese es el juicio además que decían que era el juicio del 11M en España que bueno esto ya es una opinión completamente personal pero yo creo que este juicio está sentando las bases de lo que luego sería un discurso sobre el terrorismo islámico en España que yo creo que dista bastante en la realidad y cuando hablas con especialistas que están sobre el terreno te dicen que realmente aquello fue más un teatro que otra cosa de hecho como bien dices al final sale absuelto y le habían apuntado a la matrícula y al final lo condenan pero evidentemente yo coincido contigo en que Calaji era un elemento fundamental que en lugar de ir como testigo tendría que haber ido como imputado y la declaración suya es que no tiene precio de verdad póngansela es de un cinismo es de un cinismo es de un cinismo de agente de inteligencia que trabaja para varios servicios de inteligencia y ya está y es así y él sabe que está protegido de alguna manera este tipo trabajaba para Marruecos mi opinión yo creo que Calaji no te voy a decir que era un patriota porque era sirio pero yo creo que Calaji estaba trabajando para el CNI y creo que con buena intención claro entonces era un agente doble de los servicios secretos marroquís pero entonces ahí ya no tenemos una buena intención no pero la historia sería que sería un agente doble y que estaría sirviendo para los intereses españoles y a quienes estarían engañando sería el marruecos pero es que Marruecos tiene información del atentado y aquí vamos un poco también a ir centrando un poco el tiro Marruecos Villarejo ha dicho que en sus dos cartas a la audiencia nacional la última ha vuelto a salir otra vez hoy esta semana esto de 2019 ya pero es que esto es muy viejo esto es de 2019 es muy viejo pero bueno la novedad la novedad es que de esto teníamos información pero no teníamos la carta ah la carta física la carta física no la teníamos y albis a principios de año antes de un teme fue albis el que el que publicó las dos cartas físicas pues en esta carta es la que se habla de que hay un castillo cerca de París que es de de la familia real marroquí que ahí un poco se monta la operación mete al rey mete al rey mete a Red Sol mete a BVA mete a BVA diciendo que se le iba a entregar a los franceses a ver el tema de Villarejo yo a Villarejo conozco el caso de Villarejo porque he estado trabajando también en medios donde hemos recibido bastante información sobre él de él y contra él con lo cual he podido revisar mucha información al respecto vamos a dejarlo ahí porque esto también es un tema bastante espinoso Villarejo dice muchas verdades y muchas mentiras y las verdades van dirigidas a los autores realmente o a los que tienen algún tipo de responsabilidad y les están mandando mensajes para que digan oye quitar ya el foco de mí porque realmente yo sé muchas cosas que no las estoy diciendo dentro lo difícil realmente es saber qué parte es verdad y qué parte es mentira el tema de BBVA el tema de BBVA lo mete fundamentalmente disparando a Aznar entonces la gente dice bueno como puede ser bueno pues porque BBVA BBVA Argentaria Francisco González era el hombre que puso a Aznar para quitar a los Ibarra bueno Aznar el gobierno del Partido Popular en realidad fue podemos decir que fue Rodrigo Rato para quitar a los Ibarra y tomarán el control de BBVA Francisco González tenía un informe famoso en un caso de corrupción en una sociedad suya que se llama FG Valores que está siendo investigada y en sede judicial pues la auditora de Eloy tenía un informe importante que podía incriminarlo y es cuando estaba ese informe en dependencias de Eloy es cuando se quema la sede de Eloy que era la Torre Gunsa entonces se quema aquella Torre yo me acuerdo yo era un chaval estaba todavía trabajando en la agencia Servimedia y me acuerdo que fui a hacerle un canutazo un canutazo es cuando metes el micrófono para que la gente haga declaraciones no tiene nada que ver con sustancias psicotrópicas y entonces a un responsable de Eloy me acuerdo que le pregunté le dije oiga y no tienen ustedes un backup dice que se ha quemado todo chaval que me dejes tranquilo que esto se ha quemado todo que se ha quemado todo que me dejes tranquilo menudo marrón que me metes y ahora tengo yo que buscar el informe de FG Valores es tremendo si te fijas una de las filtraciones interesadas de Villarejo dice que él le pegó al fuego al Windsor te acuerdas que una de las filtraciones que plantea él no habría cabido por el agujero físicamente no habría cabido te lo digo ya por el butrón que había ahí abajo pero él lo tira por esa vía y él está poniendo a BBVA un poco en tela de juicio porque sabe que hay ahí una cierta conexión es cierto y lo publicó el diario El País que después de todo el tema de Perejil Chirac se pone en contacto con Marruecos y dice hay que parar los pies a España eso lo publica el diario El País eso es completamente cierto que hubo conversaciones entre los dos servicios secretos también es indudable lo del castillo es verdad o no no lo sabemos Mohamed ha amenazado recientemente a España con contar lo que sabe el 11M lo ha hecho públicamente lo ha hecho públicamente claro los servicios secretos marroquíes tenían información porque la mayor parte de los tipos estos de los que estamos hablando eran marroquíes o tenían relación con Marruecos el chino hay que recordar que se tira un año y pico preso por matar a un tipo en Marruecos por matar a un tío y en un año y pico sale sale y viene aquí y viene para acá dicen que vino cambiado que vino cambiadísimo sí decía en eso no algunos para justificar que fuera que fuera un islamista entonces el papel de Marruecos yo creo que es indudable el servicio de inteligencia marroquí tiene infiltrados dentro de los servicios de seguridad españoles vamos a empezar aquí a ver algunas puertas que a lo mejor algunos no saben que están abiertas tienen a periodistas pagados y han tenido ministros 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 ¿vale? entonces el conocimiento que tiene Marruecos es evidente y esto que parece muy de papel de plata Lorenzo sí solo hay que irse al twitter de la cuenta de twitter de María Antonia Trujillo bueno claro es que hay o sea vayan ustedes a la cuenta de twitter de María Antonia Trujillo miren con quien está casada y miren lo que publica ya está es que no hace falta más o sea y luego decidan ustedes si lo que quieran pero no solo mira ¿quién era la ministra de exteriores del gobierno de Andal era Ana Palacio ¿verdad? Ana Palacio ¿qué hace después de cuando ya acaba su carrera política en España? Ana Palacio se va a trabajar a una empresa que es del complejo militar industrial francés que se llama Aruba que es la equivalente pues no sea como podría ser una Hally Barton en Estados Unidos que son las encargadas además de todo el tema nuclear no solo de armamentos sino también de centrales nucleares etcétera etcétera con un alto cargo muy importante al mismo tiempo trabaja de consultora y asesora de una organización que tiene mucha relación con el gobierno de Marruecos porque son los que estaban planteando un poco la explotación de Sahara Occidental cuando ya llegara a manos de Marruecos Ana Palacio ¿conoces el asunto de fosfatos ¿no has oído hablar nunca de él? te voy a pasar unos tuits de un gran amigo y te voy a pasar también su podcast es La Orden del LOL La Orden del LOL La Orden del LOL ese podcast le tienes que escuchar estamos hablando del doctor Vallejo Nájera en Twitter Ah, sí, hombre sí, sí, sí hace unos siglos fabulosos los tienes en su cuenta de Twitter los tenemos también nosotros en la web Ah, no sabía que le conocí de vosotros ah, fenomenal porque le he leído en algunas ocasiones y no sabía hasta qué punto podía tener información fiable efectivamente él habla mucho de los fosfatos información de la buena de la buena ¿verdad? sí, sí, sí el elemento nuclear también importante Sáhara Occidental de combustible uranio y luego pues todas esas prospecciones en las costas estamos hablando de Ana Palacio Ana Palacio Pepe pero Pepe además con la P mayúscula con las dos P mayúsculas ¿no? entonces ahí vemos una influencia notable periodistas también al servicio del servicio secreto para pero es que los franceses a través de Marruecos también actúan en España y ahora viene la gran cuestión voy a abrir el gran melón ¿vale? que yo creo que no ha abierto todavía ninguno Francia es un país de la OTAN Marruecos es un país al cual la OTAN protege y al cual la OTAN ayuda y viceversa si los dos servicios secretos tienen conocimiento no voy a decir que lo hayan organizado pero tienen conocimiento de que se va a cometer un atentado y que se le va a poner la etiqueta islamista la NSA lo sabe también indudablemente con lo cual no tenemos que extraer teorías diferentes sino que si hablamos de intervención exterior hay que meter a los tres hay que meter a Estados Unidos hay que meter a Marruecos y Francia yo sé que tú la tesis de Marruecos y Francia la ves bastante factible por eso te pido que des un paso más es decir oiga ¿realmente tenían conocimiento? pues no sabemos si lo organizaron pero conocimiento seguro luego hemos sabido por Snowden que todos estábamos siendo fiscalizados una cosa es que vigilen a Raúl lo que vigilen a Lorenzo y otra cosa es que tengan escuchas incluso y que sepan realmente a un presidente del gobierno a un presidente del gobierno es que esas reuniones de las que habla Villarejo en el famoso castillo no sé si fueron en el castillo o no pero él dice que hay dos notas del CNI hablando de ellas esas notas seguramente sean ciertas a lo mejor no hablando del castillo sino hablando de esa preparación claro de esa reunión y si tiene conocimiento el CNI evidentemente tiene conocimiento la NSA la CIA como quieras fíjate que ya no te estoy diciendo que vayamos a Estados Unidos partiendo de la UCI que podríamos ir también porque realmente la UCI es la encargada de gestionar todo el tema terrorismo islámico y eso se ha llevado desde Langley desde el 11S por lo menos siempre con lo cual hay una conexión importante las conexiones de Garzón con ese mundo también son importantes las conexiones de Dolores Delgado Lola Dolores se llama Lola como la canción de los suaves pues la relación de Dolores Delgado con Garzón no es lo importante aquí sino que era ella la escogida un poco para llevar esa fiscalía especial islamista o anti-islamista dentro de la Unión Europea vemos gente con conexiones claras con Estados Unidos a este respecto entonces yo no lo sé pero a mí sí me hace plantearme que realmente puede haber ahí si era una participación un conocimiento importante no sé si estaban manejando los hilos o no pero yo creo que ahí sí que Fernando Mujica tenía razón Fernando Mujica yo doy ese paso adelante yo doy ese paso adelante que ya lo he dado y me encuentro con un muro que es el análisis político el análisis político si nos ponemos en el contexto de 2004 tenemos una invasión en Irak o una ocupación de Irak que Estados Unidos no necesita el ejército español absolutamente para nada ni a ninguno o sea lo que necesita Estados Unidos en aquel momento es apoyo político estamos de acuerdo sobre todo a un apoyo político en Europa que no fuera Reino Unido para decir que es una relación atlántica correcto en ese contexto tenemos y le tenemos hoy el eje franco-alemán y en ese contexto de eje franco-alemán dominante en la Unión Europea en aquella época acuérdate que se empieza a tirar chinitas a Estados Unidos porque se quiere empezar a pagar el petróleo en euros en lugar de en dólares ¿te acuerdas? Sí no se hace como con otros se les mata como a Gaddafi pero sí se puede adoptar algún tipo de medida al respecto bien por eso Francia no quiere entrar en absoluto en Irak porque quien está dispuesto a vender en euros es Saddam Hussein muy posiblemente por eso después del 11-S se va primero o sea se va primero a Irak hay otras razones también la salida del Caspio por el Muno Cal pero sí cierto pero bueno lo que quiero decir es que en ese contexto con quien está peleado un poco Estados Unidos dentro del seno de la OTAN es con Francia y con Alemania en ningún caso con España y con Inglaterra 11M7J por lo tanto si Estados Unidos lo que quiere es un apoyo explícito como el que tenía con Aznar yo no puedo entender por qué puede dejar ese atentado cuando si se supone que es una ciencia de inteligencia sabe que ese atentado si deja que apunte a ser algo islamista va a haber un cambio de gobierno y va a venir en Londres no todo lo contrario porque allí votará siempre la gente a favor pero aquí sí aquí saben y si resulta este argumento te lo he escuchado y realmente es un argumento que tiene todo su peso siempre y cuando no consideres que al final con el Partido Socialista iba a hacer exactamente lo mismo que es lo que te planteaba antes con Zapaterra siempre y cuando para ellos para ellos somos peones con el Partido Popular esto me lo han dicho muchas veces no fuera también a conseguir esos objetivos es posible por eso yo considero que el atentado es reversible y que se le ofrece una cierta oportunidad para que ande a gestionar el día después pero eso no lo sabemos mira con respecto a esto yo tengo una posición clara les daba igual sacrificar vidas humanas de países aliados ellos no nos consideran aliados nos consideran súbditos y que mejor además hacerlo en un sitio donde pudieras controlar el día después a lo mejor en un país donde no tuvieras a lo mejor tantas posibilidades de control policial pues no podías gestionar el día después esto en Alemania no se puede montar esto en Alemania se puede montar hombre puede volarles Nord Stream en su cara hombre puede volarles el gasoducto tranquilamente en su cara y no van a decir nada fíjate que se puede montar evidentemente ¿por qué no? o sea si apuntamos a si apuntamos a Estados Unidos ya sea como inductora porque había porque había más factores internos es que yo parto un poco de esa base ese argumento que estás planteando tiene todo el sentido si solo lo ves en clave externa pero es que yo no lo veo solo en clave externa también lo veo en clave interna entonces la conjugación de los dos elementos hace que si te fijas tenía interés una parte la oposición en que se cometió el atentado vamos a ver claro de hecho en esa famosa cena en la que llama la juez de veras y estaban todos flipando diciendo estupendamente tienes a un partido popular que si hubiera sido ETA no se hubiera beneficiado pero si hubieran detenido la cúpula el día después sí se hubiera beneficiado con lo cual de hecho estaba planeado podemos entender que hubiera que se hubieran producido unos movimientos anteriores no totalmente controlados o fiscalizados tienes a un Marruecos y a Francia que también tienen incentivos y tienes a un Estados Unidos que también tiene incentivos porque los incentivos no era cometer un atentado en España era cometer un atentado en Europa y tenían perfectamente la infraestructura para ellos en ese contexto vemos como todos estaban interesados en que se cometieron el atentado si uno se sienta y empieza a unir cabos dice bueno si lo extraño es que nos hubiera producido el atentado porque todos estaban interesados y ese es el gran problema es el gran problema es muy muy difícil al nárselo sacrifica Estados Unidos Estados Unidos permitió la muerte de 3.500 personas en las Torres Gemelas si lo hacen con su pueblo lo pueden hacer con cualquier otro y nos consideran África tú hablas con miembros del 11 yo le veo clarísimo donde yo no veo tan claro el objetivo de Estados Unidos desojo porque es que a lo mejor hay que diferenciar entre Estados Unidos yo estoy hablando del Deep State de Estados Unidos claro claro es que a lo mejor no es Estados Unidos no no yo estoy hablando del Deep State que además también de otro tipo de lobis y de otro tipo claro si hay familias dentro de los servicios de inteligencia españoles imagínate dentro de un pentámono dentro de un Deep State pero es que el terrorismo islámico era necesario para muchas cosas no solo para fomentar la guerra contra el terror sino para generar la sensación de que hay un riesgo de atentados islámicos o de que había un riesgo continuo y constante y para eso hace falta cometer atentados y uno analiza no hemos hablado de Operación Gladio si quieres ahora podemos comentar un poco que ya se ha hecho en otros momentos de la historia con esa creación de movimientos o esa infiltración de movimientos de extrema izquierda para luego justificar medidas liberticidas que eso en Estados Unidos si se ha hecho buena parte de las reformas normativas que comentaba antes que se han hecho posteriormente para el control social y para el control de los aliados se siembran en ese día de hecho el propio 11M se aprueban algunas medidas pues ya se ha hecho anteriormente es decir no es algo descabellado no sabemos si realmente es así pero no es algo descabellado cuando estuviste hablando con el primer abogado del diablo creo cuando hablabais de la Operación Gladio con Michael y tú decías bueno a mí lo que no me cuadra la Operación Gladio es que la Operación Gladio existió y luego llega un momento en el que ya pues prácticamente desaparece tuvo un momento en la historia bueno yo considero que ETA es parte de esa Operación Gladio y esto es algo que podemos analizar desde el punto de vista del asesinato de Guerrero Blanco antes lo hemos comentado con miembros infiltrados Ezquerra que es uno de los ideólogos del atentado de Guerrero Blanco llega a ETA a sospechar de él que está trabajando para la CIA y de hecho le llaman a filas y él va pensando que le van a volar la cabeza finalmente no se la vuelan ¿quién está dando algunas? ojo de las órdenes de la banda terrorista de ETA no digo que ETA esté dirigida por los servicios de inteligencia extranjeros digo que hay momentos en los cuales determinados asesinatos determinados objetivos se toman por parte de servicios extranjeros vemos cómo se utilizan como proxy lo hemos visto en Estados Unidos con toda la estrategia que llevó a cabo Obama para resucitar al ISIS algunos dicen que es una creación directa de la administración Obama y de la administración Clinton es evidente que ellos han estado trabajando en buena medida para alimentarlo más allá de los muyahidines y más allá de los de Afganistán esto es un abismo insondable en el que muchos no quieren entrar porque además es peligroso y el que lo dice puede poner además su propio tema físico en peligro pero es evidente y ha habido países que han participado de todo eso facilitando armamento Turquía ha tenido un papel fundamental se han detenido a miembros del ISIS que luego resulta que tenían nacionalidad británica nacional estadounidense y que luego cuando llegan a Guantanamo ya desaparecen algunos dicen que los asesinan a lo mejor los cambian de sitio hay una utilización por parte de los servicios de inteligencia occidentales si quieres llamarlo así vamos a elevarlo un poco más por no hablar solo de Estados Unidos o de determinadas ramas del terrorismo islámico por lo tanto esto cuadraría o podría cuadrar con todas las precisiones que podamos hacer y con todos los agujeros negros que hay pero yo creo que al menos pues esa tesis habría que tenerla en cuenta y Fernando Mújica llega un momento en el que piensa que esa es la tesis más adecuada y entonces se retira porque él piensa que ha sido engañado hasta ese momento y es ahí cuando empieza cuando él habla de la cáscara del huevo que si hubiera profundizado más tal yo te voy a hacer una pregunta tú entiendes que si esto lo pueden bien montar bien tener información Marruecos-Francia tiene que saber la OLA-NSA vale estoy completamente cuando los servicios secretos franceses vuelan en Rainbow Warrior en Australia ¿lo sabe Estados Unidos? yo creo que sí yo creo que es que parto de la base de que ellos conocen que se va a producir ese atentado de hecho el papel de Australia es que Australia necesitaba ser subyugada de alguna manera para tener un papel en el AUKUS como el que va a tener ahora con respecto a China sobre todo voy a meter otra voy a meter otra estas son difíciles coño claro pero tú sabes tú recuerdas que hostia esta es muy buena a mí me gusta mucho y no la cuento mucho hay un hay un hay un atentado me parece que es en Bombay en la India creo que es en Bombay en un tren también donde mueren aproximadamente 200 personas justo después de que India rechace un contrato de de fabricación de submarinos submarinos sí sí por Francia Australia por la armada francesa sí sí justo después de Perejil hay un conflicto entre España y Francia por la construcción de submarinos esto está enganchado todavía con el famoso ¿cómo se llama? el este que hemos votado hace poco el U8 el 81 ¿no? bueno no sé este que es muy moderno y tal que se ha hecho mucha publicidad de él ah el submarino ese que lo han echado dentro y luego no sale no flota no es que no sí hay un conflicto entre España creo que lo echaron al agua y luego dijeron ahora hay que sacarlo y a ver cómo lo sacamos sí hay un conflicto justo justo en época de Perejil donde España quiere fabricar su propio submarino fuera del programa francés y después te plantan unas bombas en unos trenes igual que se plantan en el bosque eso lo puede hacer podría hacerlo Francia sin el conocimiento de Estados Unidos yo es que creo sin el conocimiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no ¿sí? imposible servicios de inteligencia británicos no otra cosa es que esos servicios de inteligencia con esa información también puedan utilizarla puedan decir oye mira a nosotros nos interesa esto porque nosotros también tenemos un mercado tenemos un complejo militar industrial importante el último conflicto de submarinos entre Australia y Francia ha ido también por ese sentido dice no ya no te los compro a ti ahora se los voy a comprar a él evidentemente es que cuando hablamos de estado profundo cuando hablamos de servicio de inteligencia estamos hablando del complejo militar industrial tecnológico y financiero hay que introducir a los bancos y a las grandes tecnológicas en todo esto ¿por qué? porque esas grandes tecnológicas son las que están facilitando esa labor de financier masivo Snowden nos lo puso en la cara pero algunos ya evidentemente lo sabíamos ¿no? entonces eso hay que tenerlo en cuenta si tienes el plano financiero controlado tienes el plano tecnológico tienes acceso a esa información en tiempo real bueno en tiempo real es que es evidente ¿no? y además tienes unos intereses militares razones que se atribuyen a razones de estado pero que son intereses particulares yo siempre digo que el interés general es el interés de unos determinados señores particulares un interés particular que se convence a la gente de que es un interés general y de esa manera pues consigues que todos vayan remando en ese sentido pues entonces te empiezas a explicar y empiezas a darte cuenta de algunas cosas esto es el gran abismo que no solo con el 11M nadie quiere afrontar porque eso implicaría que no vivimos en democracias eso implicaría que estamos siendo controlados por unos poderes evidentemente y eso no te puedes acercar y entonces ahí ya sí que te ponen el gorrito de plata y entonces ya estás loco etcétera etcétera pero eso sí como se toman las decisiones no hay que en mi opinión no hay que llegar a esta profundidad para darnos cuenta de que no vivimos en un estado democrático yo eso lo digo en todos mis programas continuamente es evidente cuando dicen no hay independencia judicial no hay independencia judicial también es evidente lo que pasa es que y esto se sale un poco del 11M pero esto sí que es una idea que yo suelo plantear mucho aquí hay como dos modelos políticos tenemos el modelo occidental que es una evolución del totalitarismo tradicional de mediados del año pasado una evolución con un cierto nivel de mercado libre dentro para fomentar cierta competencia y generar la innovación china como es el ejemplo de ello y luego tienes pues la captación de recursos naturales y un estado ciertamente relativamente autocrático defensa de la nación pero también control social a través de la tecnología que ese va a ser un poco el modelo el modelo oriental y luego tienes el modelo occidental que son falsas democracias las cuales se nos llena la boca de que somos democracias y además queremos llevarlas al resto del mundo unos modelos de democracias que no son democracias y a mí las que verdaderamente me parecen peligrosas a largo plazo son las nuestras porque ellos saben que viven en un estado totalitario pero nosotros no nosotros no nosotros pensamos que vivimos en libertad y eso es lo realmente jodido de la expresión porque dicen entonces yo me levanto y pienso que todo va estupendamente hasta que me meto en un fregado de estos y descubro realmente que esto no es así o hasta que me meten 40.000 años en la cárcel cuando me levanto por la mañana y entonces ya ahí empiezan las dudas entonces es un abismo insondable al final pues hacemos ejercicio de lucubración es difícil llegar a la realidad pero evidentemente esos intereses están ahí y juegan un papel importante ese complejo militar industrial energético también podríamos decir llevamos vamos acercándonos ya peligrosamente a las dos horas luego me va a decir pero es que hoy hoy me van a reñir todavía más porque no hemos seguido el guión entonces hemos empezado al revés hemos empezado ya directamente al mogollón y a cerrarnos pero no ha quedado clara y esto sí nos lo van a pedir no ha quedado clara tu teoría tu hipótesis yo creo que yo creo que el atentado el atentado ¿quién da la orden? yo siempre digo lo mismo vino Michael me hablaba de Gladio me hablaba de digo vale vea correcto pero esto tiene que salir de me vas a entender perfectamente yo creo que a Marruecos y a Francia Marruecos y Francia presenta un plan utilizando miembros o supuestos miembros de la banda terrorista ETA para participar en la Génesis ¿a quién se lo presenta? perdona o lo presentan entre ellos ellos lo acuerdan vale lo acuerdan aprovechando la coyuntura de que va a haber una detención se supone de la cúpula de ETA y que se está dejando preparar un atentado entonces ¿qué mejor oportunidad para poder participar de esa Génesis o para poder aprovechar esa infraestructura? eso explica muchas cosas sobre todo lo de que hubiera dos caravanas de la muerte a la vez la participación cruzada de ETA si realmente se produjo o no el preparar a la opinión pública y entonces se lo presentan a la NSA a la CIA y entonces ¿sabes lo que dice la CIA? como dijo el rey de España en el 23F a mí me lo habéis hecho a mí, claro y eso contesta algunas interrogantes pero sigue abriendo otras la principal es la labor de Transecur y la labor de G4S que son dos entidades te voy a poner ya ver yo también para que lo investigues en el futuro esto que son pues unas entidades que dependen del Deep State de Estados Unidos y que estuvieron in situ en Madrid pues haciendo una determinada inspección de las 10 nos han dicho que no pero en la CNN está publicado a nosotros nos han contado que no información directa nos han dicho que esos ejercicios que esos CMX son teóricos sí que no andan pululando que no se llena esto son teóricos y de hecho el atentado iba a ser en Holanda en principio el de CMX el de CMX es otro en Grecia creo que eran dos no digo eso digo que bajo la cobertura de esos ejercicios hay una empresa que se llama Transecur que hace esa inspección no teniendo nada que ver con CMX pero España estaba lleno de agentes de inteligencia extranjeros de hecho y te planteo otra cosa si al final del programa otra perlita había que ver quién iba en el avión de los vuelos secretos de la CIA que aterriza en Mallorca claro justo el día después eso no lo hemos contado nunca cuéntalo un poco bueno en los vuelos de la CIA famosos hay un periódico de Mallorca que fue el que publicó básicamente todo lo de los vuelos de la CIA los vuelos de la CIA son esos aviones aviones negros que venían de la CIA que hacían escala en España y que utilizaban para llevar supuestos terroristas de uno a otro lugar pero además también transportaban personal Aznar llega a un acuerdo con Estados Unidos para que esos vuelos se hagan en España de forma oculta que es como se hacen este tipo de cosas bueno pues justo después del día 12 el día 12M un avión importante de la CIA sale con personal de Estados Unidos que había trabajado precisamente en esas inspecciones de las vías del 11M en esas operaciones de Transecur ¿participaron ellos en el atentado? no lo sabemos pero ¿lo podían haber evitado? no lo sé desde luego estaban vigilando aquellas vías es verdad que apareció un famoso mapa en la famosa furgoneta que ya apuntaba al corredor de Lenares con lo cual no es algo que no estuviera en conocimiento del personal pero bueno nos abre una incógnita importante y nos hace pensar que vuelos estaban yendo y viniendo hoy en día que todo el mundo se fija en las esferas en los cielos y que está todo el mundo perdiendo un poco la cabeza con esto a lo mejor habría que mirar esos aviones y nos servirían para explicar algunas cosas y a mí lo más fascinante de esto es que esto sale en láser esto sale en un programa en un programa además que no tenía nada que ver con no sé si ¿sabes? van dos tíos ahí ¿verdad? y los sueltan hay un libro hay un libro en el cual no se habla del papel 11M pero sí de estos vuelos de la CIA que está muy bien que hicieron los periodistas de Baleares que investigaron un poco todo esto que se llama CIA Airlines como un periódico de provincias desveló la trama ilegal contra el terrorismo que es muy interesante para ver cómo se van produciendo estos vuelos y estas cosas pero efectivamente la noticia sale del vuelo famoso en relación con 11M en láser vemos que hay terminales que de vez en cuando actúan como villarejo es como si estuvieran diciendo eh, cuidado que yo sé más cuidado que yo sé esto a ver si al final vamos a tirar de este hilo y vamos a ir aquí actuando entonces bueno yo creo que Aznar se siente traicionado de esa alianza con Estados Unidos por cerrar un poco lo que comentábamos antes de la clave política de mi tesis Aznar se siente traicionado y dice es posible como decía el chino como se han pasado esto de ETA pues es posible que Aznar pensara y si me han hecho la cama a los americanos y si me han hecho la cama a los americanos pues es probable y que por eso apartara al CNI no tanto por descallar que en realidad yo creo que tuvo un papel bastante secundario la gente se ha centrado mucho en él pero yo creo que tuvo un papel bastante secundario y luego déjame decirlo de Sánchez Manzano porque le he dicho que le iba a decir al final se me olvidaba nuestro amigo es muy amigo nuestro ya comenta las cositas en los vídeos y tal se autoeditó él un libro en el cual pues le voy a echar un capote a Sánchez Manzano ¿Quién era el jefe de Sánchez Manzano? Cuadro Jaén Cuadro Jaén pues a lo mejor había que mirar más a Cuadro Jaén y mirar menos a Sánchez Manzano y nos empezaríamos a dar cuenta de algunas cosas esa relación con Gabriel Fuentes esa relación con el antiguo PSOE y el actual PP Yo siempre he dicho que Cuadro Jaén es más importante que Manzano evidentemente lo que pasa es que cuando a la hora de hacer el documental de quien tenemos Tenías que hablar obligatoriamente claro No, hablamos de él Y es el denunciado además es al que denuncian además No, no, no Claro Sánchez Manzano es que es claro es que todo apunta a Sánchez Manzano y tienes que hablar de él porque cuando vas a buscar cosas de Cuadro Jaén de ahí ya hay menos Mucho menos Entonces como el documental O de la visita de Cotino el día 11 por la mañana a Madrid casualmente Esa no me la sé Es una visita que realiza precisamente para un tema de financiación del Partido Popular Cotino y Cuadro Jaén son elementos centrales pertenecen a lo que López Bu denomina el Clan del Opus Gabriel Fuentes también está un poco en esa línea y hay una visita justo ese día curioso, ¿no? También que Cotino se moviera en esa línea y dicen Pues que Lo que pasa es que meternos ahí ya es lo que le decía yo a Bru el otro día O sea si nos metemos ya a pensar que esa policía que puede ser del PP que yo no lo niego pero pensar que el PP sí que está detrás o pueda estar detrás de la confección de las pruebas falsas para mí eso es de Aurora Borea Policías Policías en los que confiaba el PP Eso sí Pudieron participar Vamos a dejarlo en un condicional Policías Policías Claro O sea No se trata tanto del PP en sí O sea Aquí el que hace el papel más lamentable es el pobre Aceves Y es al que todos le dimos hasta en el DNI Yo el primero estaba allí diciendo Este hombre nos está engañando este hombre porque se le puso todo para que quedara como la Charito y evidentemente es el que menos conocimiento sabía lo que estaba pasando Pero si nos vamos a esos mandos a esos cuadros a ese Gabriel Fuentes que manda a Díaz pintado a casa cuando se encuentra la mochila y dice No, no, dame el teléfono que esto lo gestiono yo llamando por teléfono a Díaz de Mera Toda esa gestión es yo creo la que habría que investigar Gabriel Fuentes no compareció en el juicio y luego sabes y luego sabes de donde acabó en Interligare ¿Eso qué es? Interligare Interligare no sabes lo que es Interligare es la empresa de Rubalcaba que se dedicaba a hacer escuchas a la sede de Génova Ah, vale Que hubo un juicio que luego se paró el caso Interligare donde se veía también el papel de Juan Antonio González el pata negra de Rubalcaba que es el que está en la reunión con Villarejo y con García Castaño y con Lola cuando hablan de la información vaginal etcétera etcétera El Partido Popular como tal no pero Cotino tenía una cierta ascendencia cuidado ya no estoy hablando del partido como partido hay miembros que sí tenían un amplio conocimiento porque tenían a sus peones allí otra cosa es que los peones pudieran actuar por su cuenta una cosa u otra y que los dueños de esos peones también hicieran la cama claro también el propio gobierno de Aznar nos hemos metido en todos los jardines yo creo todos yo creo en eso otra cosa no pero especialista en pisar charcos la verdad encantado hoy no os vais a perdonar yo tenía muchísimas ganas que veniera Lorenzo y sabía que no tenía su es que está trabajando en un libro que tendréis que comprar cuando salga que supongo que lo tendrás algo más claro o no porque tampoco sí vamos a hacer preguntas que eso parece que últimamente parece que las preguntas molestan mucho y parece que todo está diseñado para que nos hagan preguntas para que se acaten versiones oficiales entonces en lugar de los agujeros negros voy a intentar hacer con preguntas el libro que Fernando Mujica no pudo hacer entonces vamos a intentar sobre todo con ya cierta perspectiva mucha información nueva y vamos a ir poniendo negro sobre blanco no voy a volver a explicar evidentemente lo que no es en los atentados porque hay muchos autores que sí dedicaremos una pequeña parte del libro sobre todo para la gente que todavía pues no conozca algunos elementos fundamentales pero sí vamos a abrir algunas vías voy a profundizar en lo que te he comentado de Transecur que quizás sea lo menos conocido hablaremos también de buena parte de esa posibilidad de que Marruecos estuviera detrás y también vamos a analizar el papel de infiltración por parte de los servicios de inteligencia anglosajones en la banda terrorista ETA que prácticamente desde su nacimiento cuando nos decía Carzayus que unos agitaban el árbol y otros recogían las nueces a lo mejor los que recogían las nueces tampoco estaban en desiertos lejanos entonces eso hay que tenerlo en cuenta así que yo creo que me ha gustado mucho la charla yo me lo he pasado muy bien a pesar de la gravedad del tema la verdad os he visto siempre en televisión entonces para mí de alguna manera también es como cumplir un objetivo es súper súper instructivo también hablar contigo me has ayudado también planteándome preguntas que luego pues también me hacen a mí pensar y espero pues que hayamos podido trasladar a la audiencia el objetivo es el objetivo el que con todas las dudas que tenemos los unos y los otros que podamos que nos complementemos y que podamos intentar armar un puzzle que es imposible completar yo estoy convencido de que no lo vamos a también tengo que decir que me habíais invitado al aniversario del 11M en la mesa redonda las mesas redondas que hicisteis que no pude asistir prácticamente muy poquitos días de antelación y además por motivos familiares esas fechas son son complicadas pero bueno prometo participar en alguno de los próximos que hagáis si la editorial me deja el año que viene estaré ahí sin ninguna duda será el año que viene entonces muchísimas gracias Lorenzo de verdad perdonarnos porque haya sido un poco más deslavazado pero espero que hayáis disfrutado la charla exactamente igual que yo y que creo que Lorenzo como os he dicho al principio este es el último el último de momento abogado del diablo vamos a intentar reposar un poquito el tema del 11M no podemos tampoco saturar llega un momento que esto a la gente tenemos que evitar que haga clic y desconecte entonces vamos a parar un poquito vamos a seguir preparando cosas acordaros que se está preparando un videoblog y que tenemos estamos en mayo tenemos aproximadamente ocho meses para preparar la próxima cita seguiremos trabajando y ya iremos preparando el año que viene como debe ser y para hacer algo grande según vayan saliendo las cosas si hay que publicar algo lo publicaremos y si aparece aquel que quiera vender la versión un poco más oficial la conversación va a ser en el mismo tono que hemos tenido ninguna no se va a encontrar ninguna encerrona queremos también porque entendemos que puede haber partes de la versión oficial que sean ciertas indudablemente eso es indudable no lo hemos comentado pero es indudable hay parte de la versión oficial que son ciertas y luego las relaciones que se plantean dentro de la versión oficial son ciertas lo que pasa es que hay un apagón hay un apagón justo una semana antes de los atentados que es todo el relato llega hasta el día 3 de marzo y a partir del 3 al 11 no sabemos del 3 al 10 no sabemos lo que pasa y ahí es cuando se introducen pues todas las tesis que vamos a uno planteando y si realmente creemos la verdad también tenemos que asumir que cierta parte de esa versión oficial también es cierta ¿cuál es lo que me gustaría debatir con ese que viniera y como siempre pues ponerlo luego todo en conjunto por si pudiéramos algún día darle una visión global y bastante más exacta Lorenzo muchísimas muchísimas gracias ha sido un placer a vosotros igualmente un placer mandar un abrazo a toda vuestra audiencia y el hecho de que no desfallezcan y también saludar a los nuevos a los nuevos que en aquella época pues eran muy jovencitos y que se preocupan por algo que evidentemente ha sido muy importante algunos consideran que hay un antes y un después del 11M en la política española realmente yo no voy tan lejos porque creo que todo empezó un poquito antes pero si realmente es un elemento catalizador importante y el hecho de querer enterrarlo el hecho de querer no preocuparse del tema pues yo creo que denota hasta qué punto pues hay un interés por parte de los poderes públicos de seguir manteniéndose la ignorancia esto abre muchos debates abre muchas líneas porque si nos empezamos a plantear lo que sucedió en el 11M a lo mejor nos empezamos a plantear también lo que ha pasado en otros momentos de la historia en otros países y entonces se cae el chiringuito se cae el chiringuito pero bueno nosotros seguiremos intentando que se caiga el chiringuito porque si se cae el chiringuito luego podremos construir algo más fuerte encima de esos cimientos lo seguiremos intentando Lorenzo de verdad muchas gracias un abrazo hasta luego y chicos niñas niñes nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.